¿Tú sabes cómo quitarles esos espíritus? Genómenos para animales Uforos Fíjate que sí, sí Voy a evitar esto Voy a evitar Criptozoología para psicología ¿Sí? Pero un niño maguito con unos ojotes, ojotes Y mitos, y mitos Los espíritus malos son almas sin pena que no pueden entender ¿Qué es un alma? Me llamo Oxal, soy de Moria Usted le llaman Garibos, de la puta El cuente, el cuente, el cuente, el cuente Yo te ofrezco ahora mi trabajo en satisfacción de todos mis pecados Y como lo que le cuente conmigo hasta un lado de ser y conmigo Yo me perdonco la idea de veras de mal mental Buenas noches, bienvenidos a todos Bienvenidos a esta noche de lunes 15 de abril Está con nosotros nuestro compañero En este programa que ya es un clásico Ya, verdad Nos burlamos de los charlatanes Señor César Buenrostro, bienvenido Gracias, buenas noches No, no nos burlamos, nada más los ponemos de ahí en evidencia Ustedes deciden Que además no dejan de ser graciosos O sea, ellos solitos Se auto Se auto Imponen como charlatanes Te mandé este material de última hora Espero que pueda salir Porque no me aguantaba la risa con Dump and Dumper Híjole, ya tengo aquí el material Porque es completamente sobre magia negra y charlatanería Ah, ok, ok Pero igual, igual mañana Porque mañana se estrena el Uff, uff, no puede ser Mañana se estrena la entrevista del Pepo Y del, ¿cómo se llama? El loquito Mickey Mouse No inventes Ha llegado bien lejos, ¿eh? Sí Que bueno Los charlatanes Cada vez más Fíjate ¿Cómo es este tema? Ya cada día vas Más internacional Nuestra charlatanería mexicana Sí, sí, sí Impresionante Colaboración, ¿no? ¿Con qué personaje Tan importante Del mundo De lo paranormal? Sí El universo no va a volver a ser el mismo No No, creo que no Entonces mañana Pues ya tendríamos ese Ese Era pasada Con las bombias del Mausán Pinche mundo Giró a 380 grados Ahora estos güeyes La van a mover Otro Pinche mundo Va a estar así No, hombre No, no Lo van a A poner y a desacomodar Si mañana tienes tiempo Y puedes ¿Qué eres? Mañana Pues analizamos Esa entrevista Por lo que diga el público Ok Yo creo que el público Responde Y participa Cuando da Superchats Esa es su forma de decir Si queremos Sí Hasta ahorita no han querido Buenas noches a todos Los que están acá En el otro lado De En La gente La transmisión Muchas gracias por estarnos Este viendo A través de nuestras redes sociales Nuestros canales Me da gusto Que haya gente Que haya seguidores Que ya han salido Ahora sí que de la Matrix ¿No? Porque como que han quedado O sea Estábamos como en una Matrix Y ahora ya sale uno Y dice Oye, sí es cierto Estaba yo Muchos me han dicho Oye Es cierto Estaba yo Metido en otro rollo Que nada que ver Con Con la realidad Pero qué bueno Que ya están por acá Hay unas personas Que Ya Aprendieron ¿Qué son los carlatanes? ¿Y cómo Descubrirlos? Sí Ya hay mucha gente Y este Y la verdad es que Muchos hasta dicen Oh Qué pena Yo antes era mausanita Qué pena Sí Todos pasamos Igual Yo también ya pasé por ahí Y Y fue Fue una época de ¿Cómo se le llama? Cuando tienes como que Esta Esta parte de De sentimientos encontrados Una disonancia cognitiva Se le llama A esa parte cuando tienes Ay güey No Pero si yo creía en esto Y ahora no Y ahora sí Entonces Es difícil Pero dar el paso Hacia Hacia el pensamiento Racional Vale la pena Carlos Román Dice que Todavía no manda El super chat Porque La organizadora Se está haciendo Güey con la tanda Pues que nos mande La foto Y la quemamos Si quieres aquí en vivo ¿No? Tú le crees Se ve que Se ve que Que es mentiroso OVNIMAN Dice No tengo nada que ver Con Jaime Monzano O Juanito Juan Es que está mandando Un mensaje Dice OVNIMAN Aquí Que dice que es estudiante Y representa Representante De seres de luz Tiene más de 70 videos Con evidencias OVNIs grabadas Por los propios O sea Evidencias OVNI Pero no No nos vas a poder O sea Mandes lo que mandes No vas a poder Este Enviar una evidencia Sólida De vida De fuera De este mundo O sea Que tú creas Que lo que estás viendo Es extraterrestre Es tu creencia Pero no Lamentablemente No 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 O sea Si nos manda Los 15 mil videos Pues todos van a ser reales De OVNIs Si Todos Todos van a ser reales Claro Dice que estaría bien Que les ayudara Que le ayudaras A compartir A compartir La verdad No sé si Orla Todavía lo siga haciendo Pero eso de De O lo quiera hacer Eso también de De fomentar La charlatanería Como que ya No va No va pero Si voy a fomentar La charlatanería Vas a fomentarla Y vas a decirles Y cómprenle Porque puede que funcione Puede que no Ustedes Tienen la última palabra Ajá Ay sabes que También hay que hacer Un premio de charlatanes Yo creo que sí Ellos se premian Ah sí Sí La semana que entra Va a haber una premiación Mythical Awards Ahí voy a ir Voy a ver qué onda Se van a premiar Entre ellos Porque Según lo que me dijeron Va a ser Premios para Lo más destacado Lo más útil Del tema Del esotérico Ah cabrón ¿Y eso quién lo organizó? Yo quisiera ver Es un grupo nuevo Me parece Pero a mí sí me interesa Ver realmente Cuáles son los avances Qué es lo bueno Que han dejado A la humanidad Este tipo de De cosas ¿No? O sea Son los charlatanes Awards 2004 2024 Bueno Son mythical awards Todavía Tengo que ir a ver Tengo que ir a ver Para ver Qué es lo que Lo que dicen Lo que plantean Y a ver si los que están Nominados Como Johanan Díaz Alberto El angelólogo Alberto Ramales Ariadna Tapia Están nominados Bueno Están invitados Vamos Voy a ir a ver Pero son Son como señores O sea No está El Fepo No está El Mickey Mouse No 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 Son amigos míos Ah Ya Y bueno Me da gusto Que también Me sigan invitando A esas cosas Y Pues ahí está La La cuestión Porque luego la gente dice Es que tú nada Me has investigado Investigan de Escritor No Ahí está la prueba De que Todavía Nos siguen invitando Y ahí vamos a Andar Lo único que no me gusta Es que al final dice Coctel vegano Coctel vegano Madre Así como ¿A qué me invitas? Si no me vas a invitar Comida de verdad No me invito Si quieres Al final Dijeran Coctel De alimentación Con el sol Ya ves que también Hay unos que se alimentan Sí Tú mejor No me hagas Y al finalizar Enemas Con cloro 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 Ya poniéndolo De esa manera Este Oslac Sí mejor Que sea El coctel Vegano Y no eso Ahí le mandamos Un saludito A Arturo Cocio Allá en Sonora ¿No? Es en Caborca ¿Dónde está? ¿Quién es Arturo Cocio? Nadie lo conoce Es un cuate Es un cuate Creo que sí Es un muy buen amigo Ah bueno ¿Qué onda? Cocio Cocio El vampirito Le dice el aire Sandra El vampirito Ya El Arturo Cocio Fue una de las personas Que le entró muy duro A Cuando quisimos Este Juntar firmas Para que hicieran La figura de cera De Juan Ramón Este Él Hizo el diseño De la propaganda Que no le gustó Una usanita Y se armó El desmadre Ojalá que lo volviéramos A retomar Sobre todo ahora que Que ya cuento Con tu apoyo Tal vez Como ya Aquí hay más gente Pero No sé Si tuviera la gente De acuerdo Yo creo que sí Una estatua Pero A la pendejez Y la hacemos de Pepo ¿No? Ahí sí Ahí sí como que Gente Vamos a apoyar Una estatua A la pendejez Y que sea la estatua De Pepo Yo sí Apoyaría mucho Hay que apoyar Al pendejismo Bueno Vamos a darle Inicio Entonces va a haber Una competencia Entre Más pendejos España O México Se van a Se va a definir Ahí No manches Está cabrón Eso Tenemos buenos Elementos Tenemos buenos Elementos Mañana Señoras y señores Estamos ya a punto De ver esta competencia Importante Entre charlatanes Del lado mexicano Tenemos a nuestro Ganador Y participante El Pepo ¿Cómo se apega? ¿Pepo mío? Pepo Aponte Con toda una gran cantidad De mentiras Y charlatanerías Él Tiene la ventaja De que no tiene vergüenza Ni Ningún empacho En decir mentiras Y apoyar a charlatanes Puede que funcione Puede que no Pero ahí estamos Atentos Con nuestro Gallo El Pepo Por el lado De Juanito Juan También Que sea de tercias Que sea de tercias Así que me meta Cuento Juan No pero Juanito Juan Es internacional Es ya del mundo Del mundo entero Ah si Ya no es de México Nada más Ya no es de México ¿No? Pues al Verdad Estelar Verdad Estelar Ay ese otro loquito Oye Este Todos esos loquitos Deberían De 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 pertenecer A un solo Este Como se llama A un manicomio Gracias José Alderete Peralta Las cervezas Como pan vegano Hecha de granos Y levadura Ox César Yo hago cerveza Órale Un doce Un doce para cada quien José ¿Dónde estás? José Porque si estás cerca Pues igual vamos por ella ¿No? Sí Vamos por ella Sí Sí Pero El pan vegano No la verdad es que Si tengo mis reservas Contra Con el veganismo Porque no solamente Es la comida Es también la manera De De tratar Supuestamente A las A los animalitos Y todo esto Que si bien A todos nos gustan los animales Hay Hay limitaciones ¿No? Bueno Vamos a dar inicio A esta noche Que El tema Pues es de Magia Magia negra Brujería Magia negra Brujería Ay que miello Sí que Pero Vamos a tener Siempre A nuestros Consentidos Así que Va a haber unos nuevos Y un consentido Entonces Pónganse Ya Acomódense Tráiganse Pónganse Chingones Algo de tomar Vamos a empezar Con este primer video Vamos a conocer Algo sobre Brujería Magia negra Si tú me dices Deténle Le detengo César Ah sí Sí No para Es que luego Para ir acomodando Las ideas ¿No? Exactamente Levanto la mano Yo lo detengo ¿Sale? Vale Sale Vamos Que se dedican A la goesia Obscura Tienden Existe una técnica Oculta Que algunas mujeres Que se dedican A la goesia Obscura O algunos hombres Que se dedican A la goesia Obscura Goetsia Es el libro Menor de Las clavículas Del rey Salomón O sea Es un grimorio Para dar Este Brujería Alta magia Pues Yo no sabía Que eso de Goetsia Era un libro Es un Sí De las clavículas Del rey Salomón Entonces Este Pero se le llama Goetsia O la clave Menor Del rey Salomón Bueno A veces le cambian De nombre Pero es básicamente Un libro De grimorios Bueno Para entrar En contexto Esos grimorios Que se hicieron En Europa Pues sí Se hicieron En Europa En la edad Media Más o menos Porque algunos Son de antes De venir A incluso Los españoles A México Ya había Grimorios El miércoles Voy a estar Con Santiago Segovia Hablando de esas cosas Por cierto Ok Les comento Ahí está La Goetsia Que no sabía Que era Algunos hombres Que se dedican A la Goetsia Oscura Tú te imaginabas Que era la putería ¿Verdad? Seguro No sé Pero Si no No sabía La palabra No la había escuchado Tienden mucho A usarla Les comento esto Porque ya he atendido A varios pacientes Que tuvieron una relación Por ahí con chamanes Por ahí con gente Que se dedica A este tipo de cosas Y termina todo mal Si tú Tienes a tu hijo Y ves que tu hijo Está totalmente embobado Con una mujer Esa mujer resulta Que está mucho más grande Que él Que tiene Como cuatro hijos Y uno de cada Hombre diferente Y él ahí está Y está totalmente Ahora sí que Dominado por ella O si tú conoces A una mujer ¿Cómo ves? Entonces Si Yo sí conozco un amigo Yo conozco un amigo Que sí Pues anda con una señora Y sí tiene como cuatro hijos Como cuatro bendis Sí Cuatro bendiciones Y sí se ve que está enamoradísimo Por algo las tiene maestro Por algo las tiene O sea No, no, no Yo veo a la señora Que no trae con qué Nada No No, no, nada Ha de guisar bien rico No Ha de guisar bien rico Oye A la mujer se le conquista Por la panza Pues entonces Esa gente que está Con una relación así Está embrujado Este Pues vamos a ver Qué dice, ¿no? Qué más dice A ver A ver Mujer Y ves que el hombre La maltrata Le grita La golpea La trata mal La engaña Y ella ahí está Incluso ella te dices Que yo ya no quiero Seguir con él Pero algo me detiene Pueden ser víctimas De esta técnica ¿En qué consiste esta técnica? El hombre O la mujer Que te va a hacer esta técnica Tiende a Utilizar su mano izquierda Esa mano izquierda La pasan en sus partes nobles ¿Cómo? En las partes nobles A ver Vamos a hacerlo todos Tome su mano izquierda Pásenla por sus partes nobles Pásense Poquito a poquito Porque ya están Están tocando las partes nobles No, no sean cochinos No Vamos a seguirle Pues Si no Estos se van a empezar A decir cosas raras De su cuerpo Que ya saben cuáles son Esas partes Nobles del cuerpo Pues producen Hidos A ver si me entienden ¿Hidos? Sí, como el sudor Pero otros Sí Entonces O sea que se toquen Hasta que saquen fluidos Sí Ajá A ver Y luego que se tocan Y sacan los fluidos ¿Qué pasa señor? Pasan esa parte Y con mucho cariño Te hacen incluso Así O te hacen así Ah Te lo embarran En la boca Ah A ver Pues yo he visto Muchas brujas En el YouTube Naranja Es la embrujación Esa YouTube naranja No sé de qué color es Está lleno de Mujeres brujas Y de hombres brujos Yo mira Es que Ya cuando Comprendes Las cosas Cómo funcionan Te das cuenta De que Siempre ha sido así O sea Habrá gente Habrá gente Que Que tenga Esa Esa cualidad ¿No? Como aquí dicen Chicos de 24 Con una de 35 Hace poco salió En el En el En el Twister Una maestra De 35 Que les decía A sus alumnos Que tenía 18 años Los engañaba Ajá Pues a mí me dice Que tiene 18 años Y préstala Para la orquesta Sí Bueno si tengo Esa edad ¿Verdad? ¿Qué me imposta? ¿Y viste la foto? ¿Viste la foto De la maestra? Sí, sí la vi ¿Tú la viste? No No, no No, no Pues sí O sea Y a mí Que me diga Lo que sea ¿Con qué? Abuelita Mi café Es cuando uno dice ¿Y dónde estaban Esas mujeres Cuando yo iba A la escuela? ¿Dónde estaban? Ah, ¿Yo la vi? ¿Cómo sabes Que yo la vi? Ya le están Ya se la están Haciendo de pedo A los La están haciendo De pedo A los Arte ya Dice Que nos mandó 50 pesotes Saludos Gracias Mi hermanazo Arte Y a Creaciones digitales 50 pesotes O sea Si es Artes digitales Nos puede ayudar A desenmascarar Algunos fraudes Con inteligencia artificial O CGI ¿No? Hay de todo Igual como Como tú que tienes También al ¿Cómo se llama? ¿El piratón? A John Piratón Ese es muy bueno O sea A veces no es necesario Tanto Involucrarse tanto O ser tan complicado El John Piratón Se la rifa Lo he visto Saludos al pinche John Piratón Porque además es rápido Le dices Oye güey ¿Cómo se hace Tu chingba? Y lo busca Y le encuentra Sí, sí, es rápido John Piratón Sí, sí Es un muy buen elemento De aquí De la investigación Vamos a seguir Escuchando a este señor Que dice que Le embarres tus fluidos En los labios A ver No sé si eso Era brujería O descargué otra cosa Es cachonde Aguas cuando te hacen eso Porque te están Generando Ese tipo De De técnicas Con eso te van a sojuzgar Y te van a dominar Aparte de hacer eso Vocalizan Mentalmente Un mantra No les voy a decir Cuál es este mantra Porque yo me dedico A romper eso Que la gente lo haga Y se me hace una barbaridad Y se me hace algo Yo me lo sé Pero no se los voy a decir No, no Además este güey ya mezcló No tiene nada que ver Con las Este Lo de Salomón Las claves Nada, nada que ver O sea Y esto simple O sea Dos personas cachondas Las peromonas O sea Güey Que tiene de extraño Los mismos animales Hacen lo mismo Cuando Cuando quieren Este Cruzarlo Luego los leones Van y mean No Así Partes Ahora Aquí tienes a todos A los tanates Y tan solos Dice aquí Iván No mames Me he embrujado Solo con un chingo De rucas Dice Iván Ah Oye ¿Por qué no pasas el video De este Del embrujado Que tengo? ¿Tienes un video Del embrujado? Sí Déjame Te lo Te lo Voy a poner aquí Si lo pones Ajá Porque creo que hasta Lo conoce la gente Ok Dice Dilen Nunca es bueno Recibir dulces Regalados De una chica Pueden tener Esos fluidos Aunque cuando uno Hace el oral También se embruja Uno Cuando haces el 69 Se llama señor Por favor Por su nombre Oye Pues es que Entonces todos Están 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 Embrujados Oye Sí Pero es que Dice que tienes Que O sea No solamente Eso Sino Decir El mantra Y como tú Dices Ya metió Lo de las clavículas De Salomón Ahora con mantras Que estos mantras Son más de De la cultura Hindu ¿No? Exactamente Sí No tiene nada Que ver Pero Es lamentable Que estos weyes Todo lo Lo confunden Todo lo Es grande Y la gente Como no sabe Por eso Y este al parecer No es brujo Más que este es como Curandero De De brujería Sí No Sanador Sanador Ándale A ver Vamos a seguirlo Mientras Pones el Otro video ¿Sale? Ok Sí Mientras Que las mujeres O los hombres Le hagan eso A sus parejas Porque si tu pareja Está contigo Tiene que estar contigo Por amor No porque tú Le hagas ahí Técnicas Que no deben de ser Para dominarla ¿Cómo podrías Contrarrestar esto? Bueno Si ves que esta persona Te hace eso Aleja Oye Oye Yo creo que Juanito Juan Pues Algo ahí Con una gallina ¿No? La gallina La gallina Hizo algo ahí Con Juanito Juan Porque no la suelta Toma distancia De esta persona Mínimo un mes Sin tocarla Y sin estar con ella Y con ese tiempo Ese tipo de daños Puede poco a poco Desaparecer ¿Cuál daño? Finalmente Creo que se está perdiendo La El contexto Se está perdiendo En muchas cosas O sea Finalmente Así se hace una Una relación No nos vamos a hacer Tarados ¿No? No nos vamos a hacer Ay no Yo nunca lo he hecho Porque así Se hacemos cochinadotas Este Entonces Esto es así De repente Tienes con quien Te gusta Y ya ¿No? Y es lo que más llama La atención Para tener relaciones O sea No vas a estar con alguien Que nada más Ay que bonita ¿No? O que bonitos Sentimientos tiene No nos vamos a hacer Pendejos O sea Somos adúlteros Digo adultos Adúlteros Somos adultos Entonces ocupas Encontrar a un especialista A un chamán A un terapeuta Que te ayude A extraerte Eso ¿Qué? No Imagínate Ahora Si vas con el terapeuta El sanador Te lo va a extraer Tú ya se lo chupaste A ella Y el sanador Te lo chupo A ti No Pues este cabrón Está más cabrón Te lo va a exprimir Todo ¿No? No 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 Esas son pinches engaños Gente No caigan Aquí les están Promoviendo Brujería efectiva Y en realidad Es una Una Acción Homosexual ¿Cuál? Ah Mira Aquí está Santo More Aguas Ah Y con razón El santo More Dijo hace rato A mí que me los embarre Mira Mira Todo el veneno Todo el veneno Venenoso Se los va a extraer Ay no puede ser Dice el otro Esto justifica La infidelidad Entonces Que de hecho De hecho Hay 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 relaciones Así He sabido De gente Que Que le ponen Que Que es infiel Y luego le dice A la marida No wey Es que me embrujó La otra Y la chingada Y entonces La otra Justifica Diciendo No es que mi marido Fue embrujado Ajá Sí Pobrecita Pobrecito ¿No? El tipo embrujado Y por eso Le puso el cuerno A la doña Son justificaciones Nada más O sea Como que no vas a saber Lo que pasa Es que cuando uno Es calenturiento Vas con todo ¿No? Apuestas a todo Y luego la mujer Se lo cree Ah maldita vieja Le hizo brujería ¿Verdad? Sí Déjenme les comento Algo rápidamente Cuando yo trabajaba En el tema de Con esotéricos Y todo ese Tipo de cosas Había muchísima gente Que llegaba Diciendo No O sea Llegaba Fíjate Llegó a pasar Que llegaba la esposa No es que esa bruja Me lo quiere bajar Y la chingada Luego llegaba la amante Y decía No es que ella no lo quiere Pobrecito Este Sufre mucho Y entonces las dos Opinaban que la bruja Era la otra ¿No? Ah ok Pero Y el otro era un angelito Inocente Pobrecito O sea El otro era el que había Ocasionado todo Ah Pero era Era víctima de la circunstancia O sea Con esto quiero que se den cuenta Cómo se maneja la información Cómo nos podemos poner de víctimas Y ya todo cambia ¿No? O sea Y me tocó ver las dos partes Y esto es beneficio ¿Para quién? Para el brujo Le gana Le cobra a la esposa Y le cobra a la amante Sí Le cobra a los dos Y luego se lo quiere chupar Todo el maleficio Al hombre ¿No? Ah No puede ser Bichis brujos Este Mañuzos ¿Ya acabó el video? No, no, no Voy a terminar ya Traerán de tu cuerpo Porque vaya que con eso Te dominan completamente Así que ten Mucho tipo de cuidados Con esta técnica Que es una técnica Oscura Que tiene generaciones Generaciones de ser Utilizada Y que estoy viendo Que últimamente ¿Tú crees? ¿Tú crees? Esa pendejada César Bueno Pues por lo menos Ya sacó Agua para Ya llevó agua Para su molino O sea De algo normal De algo que sucede Todo el tiempo Este lo está haciendo Como un problema Que nada más A alguien le está pasando Obviamente En estas circunstancias Hay muchas personas Y por eso Tienen clientes Y te digo lo mismo Le va a cobrar a la esposa Y le va a cobrar Al amante O al esposo Y al amante Así que Bueno Vamos a pasar Al video Tú y yo Espérate Déjame decirte Que este que vas a poner Esto ya es más Y una connotación Más allá Porque es extraterrestre Cuando te juntas Con un extraterrestre Y no sabes Que va a pasar Mira Dice YouTube Que la brujería Si existe O como la quieran llamar Este Bueno Yo te invito A que ahorita Donde estés Me invites una brujería Y que me pase algo Que me digas Oye Buen rostro Ahorita que te voy a mandar Una brujería Este No sé Se te va a meter el diablo Te reto A ti y al que sea Al unicornio A cualquiera Los reto Y los he retado siempre Que me manden una maldición Y que Y que a ti acuadro Que esté yo hablando Con el Oslak Y de repente Me dé el patacus O no sé qué Menos que me arañe El chipitú Porque ese güey Si me araña Susano dice De dónde salió La información Para acreditar Esos libros Huechia Al rey Salomón No sé Oye Es muy buena Pregunta Si la Si la tengo Este El libro De Huechia Del rey Salomón Este Se supone Que es un libro Que escribió Salomón Para su hijo Y se lo Tenía que heredar Porque Él Este Atrapó 72 demonios En una botella Y se lo dejó Se lo dejó Con Con el escrito Obviamente No es posible Que lo haya escrito El rey Salomón Porque el libro Ya estaba latinizado Y no No había No hay Este Una Una Este Referencia clara Del rey Salomón Que lo haya hecho Pero 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 Pinche rey Salomón Era bien cabrón Incluso aparece En los cuentos De las De las mil y una noches Hablando de que ella poseía El don De Dominar A los demonios Claro Es una historia Es una referencia Que tenía el rey Salomón Pero hasta ahí Hora de que Atrapes demonios Y todo eso Ya es otro rollo ¿No? Dice el santo Moret Que No manches ¿Qué quieres Que te embruje Un brujo De esa manera? No manches ¿Qué quieres Que te embruje Un brujo? No es que el santo Moret Si cree en estas cosas Santito Santito No pasa nada Güey Es que el santo cree Que el santo Moret Cree en todo Güey Hasta Este Creen en el En cierto panzón Que anda por ahí Ah mira Ya te explicó Youtube Porque dice que si Que si es real Dice Mi primo Después de ver Al ser sombra Llevarse al bebé De la vecina Lo llevaron al curandero Y brujo Y el señor si sabía Lo que vio Sin que le diga nada Lo llevaron No es cierto Mira Así Así como él Así me pasó Con el Jordi Rosado Es que a mí Si me pasó Yo lo viví No es cierto No pasó así Ni nada Pero Siempre le quieren Echar más crema A los tacos Dice Hola Sornelas Léeme la mano ¿Ves? Ya empezaron Ya empezaron Con sus indirectas Los verdaderos curanderos O brujos No les interesa Hacer daño A un youtuber O sea No clásico Ya se la curó Ya Ah por eso No te hacen nada Sí Y no trabajan De a gratis ¿No? Sí Ni para complacer Si lo vuelven Impotentes Ya no Ya no aplica Ya estoy impotente Desde hace Va Vamos a A ver el video Que subiste Una relación Con Despiertas Con la que Conociste esa noche En la Cuando despiertas Con la que Conociste esa noche En la discoteca Oye Ese es Larín ¿No? ¿Verdad que sí es Larín? ¿Ese es Larín? Sí Nada más que se quitó Los aretes Está bien embrujado ¡Qué peligro! ¿Y cómo le llaman a eso? ¿Qué clase de embrujamiento Es ese? A ver No lo manches Pero sí o no es Larín Güey Sí Es Larín No puede ser A ver Veámoslo La reflexión Cuando despiertas Con la que Conociste esa noche En la discoteca Pero él va a decir Y todos los poderes Y todos los poderes Que te puede dar Hay poderes Como hasta permanecer invisible Y aparte de que alguien Que te quiera O sea Hay muchos más poderes Que poder encantar A una persona Del sexo Pues hay Ese Lucifijo Rojo Es el demonio Que Se le metió A A Josué Es el que Con el que hizo pacto Josué Velásquez Sí Está allí también Hay una serie De contradicciones Y de hechos Que no cuadran Porque Dice este Josué Que él fue satanista Para ser satánico Tenías que pertencer Al gremio satánico O sea Es como Como un grupo Como una secta Y Lucifijo Rojo Focal No es satanás Entonces No tiene nada que ver Ok No es este No es Sí No es satánico No es satánico Ok La verdad es que Para la gente Común y corriente El diablo Satanás El cebu Es lo mismo Es lo mismo todo ¿No? Pero no es así Fernando dice No es lo que decían Los narcos satánicos Que decían Que se podían hacer invisibles Es correcto Es correcto Sí entre otras cosas Tenían bastantes poderes Y que las balas No los Este No les daban ¿No? Y si eran tan buenos ¿Por qué se murieron? ¿Eh? Si eran tan buenos ¿Por qué se murieron? YouTube es Juanito Juan Dice Alfredo Así es cierto Dice Juanito Juan Se viene disfrazado Siempre para Para Cuando no funciona algo Ya hasta dicen aquí No es que no funciona Con youtubers Ah chinga Es que este No lo hacen gratis No señores Demuéstrenlo Imagínense Imagínense Que buena propaganda Diciendo No El unicornio negro Mató al buen rostro Estando al aire Finalmente No lo pueden ni acusar O sea No pueden decir Que Que fue un Este Una Un maleficio No pero un homicidio Ah si Fue por brujería Porque eso no está calificado No hay Delito así O sea No existe la brujería Que no hay delito calificado Por eso O sea No es como que vayas tú A La policía Me embrujó Señor justicia Señor justicia Me embrujó El unicornio Vamos a ver El siguiente video De brujería Dice que Mientras tanto En el fútbol de Haití Vemos que el portero Pues está poniendo ahí Unas cosas de protección ¿No? Mira Veamos a ver la jugada Y oh Palo Haití Se caracteriza por ser un pueblo Donde Predomina mucho Este tema Esta práctica De la brujería En este caso La religión Mira 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 aquí vino a quitarle La brujería ¿Viste? Mira vamos a ver El portero va por el balón Y el jugador va a quitar La brujería Mira Sí Va a echarle a perder Sus Este Sí ¿Verdad? Sí Porque de hecho ¿Te acuerdas que cuando México No No fue al mundial Creo que en el 82 Fue precisamente Porque en un juego Con Haití Hicieron brujería Se supone ¿No? Sí Uno de los De los Este Equipos más malditos Que tienen este tipo de De coincidencias Es el Cruz Azul Ándale Se tiene Se dice que existe Una Un caso de De brujamiento De De maldición La maldición del Cruz Azul Que siempre va Está por llegar Llegar Ya en las últimas Ya no pasa nada La Historia La leyenda cuenta Que en el estadio Del Cruz Azul Hay un enterramiento De gente Que ahí Este Para que no ganara nunca Ahí este Enterraron Algo en la cancha ¿No? Que enterraron algo En la cancha De hecho esta historia Fue tan interesante Que la Me pidieron que la contara Para Univision En hace como unos Cinco o seis años Ajá Y si había Varios detalles Sobre la La maldición De Cruz Azul Varias cosas Que habían Ocurrido Pero recordamos Que una maldición Es una sucesión De hechos Que vas tú Como que empatando Para que coincida ¿No? Para que Ah si Si funciona Y ignoras Los que Contradicen Esa 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 supuesta maldición Para que no afecte ¿No? Mira dice Fernando Si tan chingones En brujería ¿Por qué Cuba, Jamaica A algún otro país Así no ha ganado El mundial? ¿Por qué Haití Es tan pobre? Si Muy pobre En Haití Le llueve Pero cabrón Bueno o sea Las desgracias Le pasan Tiembla Está lleno de pobreza Ahorita en México Por cierto Ha llegado mucho haitiano Si Si Ha estado llegando Mucho haitiano Aquí en México Y no sé si eso Ahora si que Sin albur A la larga Pues vaya a afectar De alguna forma Porque Pues van a empezar A hacer también Sus cultos ¿No? Que ellos Profesan Curiosamente Ya que están mencionando Los estadios malditos En En el 85 Con el temblor El estadio de béisbol Acá en En México Donde ahora es una plaza La plaza delta Ahí se llevaron los cuerpos Y Lo que la gente no sabe Es que en ese predio Antes También ya había Sido un panteón Y la escuela que está cerca De ahí También estaba En un panteón Digo para la gente Que le gustan Esas historias Donde dicen que Que hay maldiciones Donde Donde hubo un panteón Pues así se las Nos las gastamos En En México ¿No? Dice YouTube Que es el Nuestro Pues Nuestro detractor De esta noche Dice Los verdaderos brujos Curanderos Están en las sierras O selvas Imagino que son las sierras Con ese ¿No? Sí Digo Y es comprensible ¿No? La ignorancia Siempre va Siempre se manifiesta Inmediatamente Ya sea con los comentarios La manera de escribir Lo que escribe En la forma Entonces Si no dudo Que Que este chico Pues sí Este lleno De ignorancia Y de Bueno Vamos a pasar Al siguiente Video Pero sí También hay brujería En el fútbol Y Ha habido Varios casos Muy sonados Pero precisamente Aquí como vemos En Haití Es donde Pues estos Se rigen Por el vudú Y como dicen Si fuera tan bueno Pues por qué No están acomodados ¿No? Por qué no tienen Una vida buena Está de la chingadísima Ese país Completamente Sí, la chingadísima Vamos a ver El siguiente video Estamos en el tema Esta noche De brujería Magia negra Y charlatanes Vámonos Contigo Ramón Ramírez Información de última hora Información importante Adelante Gracias Gracias Lili Muy buenos días Hemos llegado A la avenida Francisco Márquez Esto en la colonia San Pablo Jalpa Colinda con la alcaldía Escapotzalco Son límites Con el municipio De Tlanepantla Ya de este lado Es Tlanepantla Y yo preguntaría Y lo pregunto Con mucha responsabilidad Porque ha dicho De los propios familiares Pues está ocurriendo Algo muy extraño Se recibió la alerta De una posible intoxicación De ocho personas Pero qué clase De santería es esto Mi querido Lili No lo sabemos Porque han egresado Por lo menos Tres personas en Camilla Están valorando Algunas otras tantas personas Que están dentro Vamos a platicar Con Diego Para que nos cuente Pues qué está pasando Diego Buenos días Tus familiares Pues los encontraron Hoy en la mañana Desvanecidos ¿Qué pasa? Sí Este El día de hoy En la madrugada Este Bajé Porque ya se me hacía tarde Para la escuela Y uno de mis familiares Tenía que venir Por mi demás familia Para irse a trabajar Pero no les contestaron El celular Mi papá Le marcaron Bajamos Para saber Qué estaba pasando Ya que el día de Ayer en la noche Mi abuelita Se sentía mal La llevaron al hospital Regresaron Y uno de mis primos Ya tenía dolor de cabeza Este Se sentía mal Y su mamá Mi tía También se empezó A sentir mal Y este Mi tío El que llegó en la madrugada También llegó Y se sentió mal Ocho personas Todos ellos Tus familiares Que habitan en este Número 22 Un edificio Una vivienda De tres niveles Pero No hay fuga de gas De acuerdo a lo que dicen Los bomberos No se intoxicaron Con alimentos ¿A qué le atribuyen O qué presumen ustedes? No es intoxicación No es porque hayan comido Algo que les haya hecho mal Este No hay ninguna fuga de gas No hay ninguna ¿Cómo se le puede decir? Ninguna sustancia Que los haya Hecho sentir así Ya que esto ya Es un tema Que ya había ocurrido Anteriormente Y que fue un tema De una carga espiritual Importante Sí Es una carga La que tienen Están en trance Es lo que llegamos A Este A Decir ¿Algún trabajo Que les hayan hecho? Alguna Algún Trabajo espiritual Que les hayan hecho? No sabemos Como tal Pero Sí Es algo que ellos tienen Ya que No es la Primera vez que les pasa Ya les había pasado Esto hace poco Recayeron igual Pero no A ese grado Ustedes Mijos Se llaman Ataques epilépticos ¿Cómo ves César? Que toda la Bueno La familia Estaba en estado De trance Él no lo puede explicar Ni lo sabe explicar Pero si están diciendo ahí Si están diciendo Incluso la nota dice Personas intoxicadas Servicios de emergencia Ahora en la zona Muchas veces Y en varias ocasiones Ha pasado Y hemos ido a las investigaciones Donde La Las salidas de gas Han provocado Alucinaciones A las personas Porque no es tanta Como para Para intoxicarlos Y Y desvivirlos Pero sí como para Intoxicarlos Y que tengan Este Experiencias Extrañas Y ya ha sucedido Y es lamentable Que muchas personas Vayan Y creyendo Que sea brujería Actúen Con esas supersticiones Y vayan Y hagan Sus choros De De liberaciones ¿No? Eso está Mal Cuando en verdad Las personas Están pasando Por algo más Más grave Que es la intoxicación Aquí no 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 explican Si fue de comida O de un gas Pero Evidentemente Debe ser así Ahora resulta Que todos Están embrujados Esto quiere decir Que entonces Todos Todos Estaban bajo Una maldición Era un brujo Tan poderoso Que dijo Me lo chingo A todos Nada más Porque sí Pónganle sentido A las cosas Sí Exacto A ver quién Quién les haría ¿Quién les haría Ese trabajo Y por qué En ese momento Y todos juntos A ver Vamos a escuchar más ¿Soponen O Sospechan de alguien? No No sabemos Como tal Se los van a llevar A todos No sabemos Quién pudo haber sido Ni sospechamos Nada Ni tenían enemigos Pero los embrujaron Y los dejaron Así como locos Exactamente Esa es otra cosa Que uno Uno se pregunta Ah Es que te tienen envidia Y hay que hablar De eso más adelante De esa parte Te tienen envidia Porque es lo que te mueve Ah sí Es que como me tienen envidia Seguramente me Me embrujaron ¿Qué dice el Juanito Juan? Estos envidiosos La palabra envidia Mueve a toda la ignorancia A toda la gente ignorante Mira dice Dani Mora Yo confié en una vecina Que era mi amiga Según Me dio de comer Y me drogó Y puso a los demás vecinos En mi contra La gente si es maldita Y todo Porque no le prestamos dinero Porque no lo teníamos ¿Y por qué Vas a comer con una amiga Que no es tu amiga? Eso es bien importante Hay que ver con quién comes Qué es lo que te dan Y todo eso No nada más En la brujería ¿Cuántas veces ha habido De que Las señoras Que se dedican A las exoservidoras Hubo un tiempo En que les ponían gotas Para los ojos A las personas Para drogarlos Y algunas veces Les pasó la mano Y llegaron bien bien lejos A provocar muchos males Hay que tener cuidado A mí me dicen Es que no crees en la brujería Y la gente que hace Ese tipo de cosas Para comer A ver, a ver, a ver Una cosa es que te digan Desde allá No, que este Chirrín, chinchina Para patas de cabra No pasa nada Pero si te pones Al alcance De alguien Que te dé de comer algo Echado a perder O que tenga Alguna toxina Obviamente te va a afectar Pero si te va a afectar Cuando fuimos A Veracruz Con el programa De Viva la Mañana Alfredo Adame Le pidió que le hicieran Una limpia A Tony Aguirre Tony Aguirre Dijo Bueno, órale Va a la limpia Va Y de repente Ya al final Le dieron una botella Para que tomara Y le dice ¿Qué onda? La tomo No, no lo voy a tomar Le dijo Alfredo Le dijo a Alfredo Y Alfredo dijo No, tómatela Tony se la tomó Afortunadamente no le pasó nada Pero tiene razón No puedes dejar Que algo esté en tu organismo Ni por dentro Ni por fuera Porque también Hay cosas que te pueden Producir ronchas Y una tatua de brujería Simplemente de gente Que sabe manejar La 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 herbolaria Y ese tipo de cosas Dilen dice ¿Saben una cosa? Una ex Me hizo brujería Pues casi no Lo puedo asegurar No están para saberlo Pero de momento Enfermaron familiares Y yo estoy a punto De no tener hogar Sé que no creen Pero es verdad Parte de la De la brujería Consiste en eso En En hacerte creer Que todo lo que te está Ocurriendo Es por parte de la brujería O no les ha pasado Que te dicen Oye Que tú digas Oye Estoy pasando por un mal Momento Digo que a todos nos pasa Y no falta Que diga ¿No estarás embrujado? No, no ¿Cómo crees? No, sí Es que No O sí No No, sí, sí Terminas convencido De que estás embrujado Claro Y es que aparte Siempre Las pistas Te van a llevar A que estás embrujado Hace poco Estaba yo también Viendo en el canal Oslac Y estaba la La money vidente Si usted está flaco Es porque está embrujado Y luego pasa otra Si usted está gordo Es que le embrujaron también Porque Desfíganse Y es que Siempre Todo lo que te pase Va a apuntar Se llaman sesgos Sesgos de confirmación Oiga Y usted ha tenido mala suerte ¿Verdad? Sí Y te va mal en el amor Sí, me va muy mal Y no tienes dinero Para sacar la semana No, no tengo O sea Obvio Que si alguien va con un brujo Es porque tiene un problema Y el brujo ya sabe Que vas por un problema Que va a ser salud Dinero O amor Sí La salud casi no le preocupa A mucha gente Pero lo que es El dinero y el amor Sí Tú vas con un pinche brujo Todo mugroso Que no tiene Ni en qué caerse muerto Pero te está prometiendo Que te va a llevar A la riqueza Tiene ni idea Cuántas personas Consultan un brujo Cada día Para hacerse ricos ¿Y cuántos ricos nuevos tenemos? No No funciona No, no funciona No funciona O sea, por eso digo Apliquen la lógica Y el sentido común De hecho los que son ricos Son ricos por herencia ¿No? De familia De tras familia Y son ricos Porque ya tienen Desde hace mucho tiempo Sí, pero Que conozcas tú Alguien Pero en realidad Que se haya hecho rico Porque fue con un brujo Y que No 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 es como que te llegue La riqueza así Nada más Porque sí Aunque hay gente Que es bien trabajadora Que van con el santero Y que les dice que Que les ha hecho Que les ha ayudado Y se la creen Y terminan manteniendo al santero Oye, José B decía que Tenía Cuando hizo el pacto Con este Rocifujo Lo Focale Decía que Decía que Tenía que gastar Cien mil pesos diarios Y que no los podía donar Ni hacer buenas obras Ni caridades Que lo tenía que Gastar en compras Cien mil Tenía que gastar Pero era una cantidad Estúpidamente grande Sí De la cual Por más Que se le hubiera gastado Por más Debería llegar De quedar algún remanente ¿No? Claro ¿No? Pues porque no Compras terrenos Todos los días O no Yo supongo que para este Entonces Osué debería andar En un avión Sí No sé Algo así No exagerado Traer una limusina Cosas así O qué Es que gastárselo También Para él quería decir Como que Que no quedara Remanente de nada ¿No? O sea Pero qué vida Te puedes dar así O sea No Ni el fofo Ni el chingado fofo Saludos al fofo Al fofo que nos está viendo Espero bien Bien En la cárcel ¿Qué están haciendo ahorita Once de la noche Fofo en la cárcel? ¿Ya los ponen a dormir A una cierta hora? Sí Ya tiene que estar dormidito El fofo Márquez O sea Como a las diez O las nueve Los meten Y encierran Ya a dormir Ajá Si Quién sabe No quisiera saberlo Señor Por eso Licenciado Valeriano Tenga piedad de mí Soy demasiado guapo Para estar en la cárcel Oye Ya no hemos Ya no hemos mencionado Nada de gordofobia O sea Agarra el pedo Agarra el pedo Oye Y los Y los levantan Creo que temprano Y los meten A que se bañen ¿No? Eh Pues no sé Si ya hay leyendas Pero Este A lo mejor Nada más están de huevones ¿Sí? ¿Crees? El fofo está recogiendo Cabola ahorita Dice ¿Por qué usarán Tierra de Panteón Para algo malo Si se supone Que es tierra sagrada? Si es un camposanto Es lo que se Es un panteón ¿Por qué usan La tierra de panteón? Tú agarras la tierra de panteón La agarras con otra tierra Similar Y la pones en el microscopio Va a ser similar Pero estas son creencias Y no hombre Son cabrones En las creencias Vas al panteón Este Yo he ido muchas veces De noche De día Este En Eclipse No en Eclipse No he ido Y este Están los Los trabajos Que dicen Si están en la cabeza Es un significado Si están a los pies Es otro significado Ya estás atando Al muerto Que va a ser tu esclavo Según la santería ¿No? Y entonces ya Ese muerto Ya es de tu propiedad Y te va A obedecer en todo Porque los muertos No tienen nada mejor Que obedecer a la gente Igual que los muertos Igual que los demonios De Huesia ¿Qué tan poderosos Somos con la brujería Que podemos controlar Hasta los muertos Que se supone Ya están descansando En paz Exactamente Vayamos a terminar De ver el video Este Para pasar al siguiente Sí a todos ¿Hay algunos más adentro? Este Por el momento Creo que ya no Muchas gracias Por nada Pues Lili Una situación Sin duda complicada El año pasado Tú recordarás Que también por la mañana En Si no mal recuerdo Fue también En Azcapotzalco Una situación Muy similar En la que una familia Incluso los animales Pues se habían reportado Que estaban intoxicados Pero al momento De llegar los servicios De emergencia No detectaron fuga de agua No detectaron fuga de gas No detectaron Que hayan ingestado Algunos alimentos Que les haya generado Esta posible intoxicación Decían que era La cuarta ocasión Que había sucedido Con esta familia Cuarta Aquí es la segunda Una situación atípica Una situación Pues que Deja muchas aristas abiertas Esperemos Saber Qué fue lo que ocurrió Mientras tanto Policías Del municipio De Tlanepantla Han acordonado A la zona A pesar de que No hay fuga No hay riesgo No hay incendio No hay nada Pues han acordonado Para marcar un perímetro En espera De seguir investigando Qué es lo que ocurre adentro Pero vaya situación Que se está viviendo En esta zona Del municipio De Tlane En donde Pues han llegado Incluso servicios De emergencia De la propia Ciudad de México De bomberos De la alcaldía Escapotzalco Para médicos De esta demarcación Que también llegaron A este sitio A colaborar Para En caso de ser necesario Y trasladar A todas las personas Que sea necesario Que extraña situación Sin duda alguna Necesario De investigar Lo importante Vamos O sea Hay una emergencia Y ellos hacen El llamado Para las autoridades Y ahí están ellos Todas las autoridades Competentes Bomberos Protección Policía Ambulancias Ahí llegaron Obviamente No estamos hablando De ninguna broma Porque ellos Claramente No es una persona No son dos Son ocho Integrantes de esta familia Quienes están En una situación Ocurrió en la noche Se drogaron Se drogaron Comieron peyote Ahorita En Tlaxcala Están batallando Con el tema Del pollo El pollo ha salido Tóxico Ha tenido Bacterias Y pues Ha intoxicado A algunas personas Entonces No vayan a decir Que todo el pinche pollo Está embrujado en Tlaxcala Pues sí Está cabrón O sea De noche Ocurrió de noche Ocho personas ¿Qué hacen ocho personas Abajo en la sala? Echando desmadre ¿O no? Es que es Tlaxcala Es que es Tlaxcala También podría ser Un montaje No manches Tú También ¿Cómo son las cosas Que nadie De serio De no sé De las autoridades Fueron y llevaron A un sacerdote O esto No Simplemente Están investigando Realmente Las causas Porque la gente Se intoxicó Exactamente Luis Miguel Historia colectiva Televisora Conferencia Envidia Tú vienes aquí O sea No te encontró Otro daño Pero te tienen envidia O sea Te están dando en el ego Y tú dices ¿Cómo? Pero sí Soy bien guapo Dicen Y te pareces Al Juanito Juan ¿No? Sí Soy bien guapo Y veo ovnis Y la chingada Y qué pasa Ya caíste Con el brujo Ya caíste En una de sus manipulaciones Para que tú Sueltes el varo Y te quite Esas envidias Oye César Está en la transmisión Que hice Aquí solamente Con la gente De las transmisiones Me estaban diciendo Que la mamá De Fepo Hace eso De leer el tarot Y ese tipo De cosas ¿Ah sí? Ahora te vas a estar Como la mamá Del fofo También dando Disculpas Ofreciendo disculpas Que también Creo que la hermana También hace lo mismo Eso de que leen Los caracoles Y no sé Qué más madres Sí Se llaman mancias ¿No? Las ciencias Las ciencias adivinatorias Entonces Desde los tiempos De los griegos Que le sacaban Las tripas A los A los pájaros O veían a algo O veían la cagada De alguien Ah pues No O sea Piches mancias Pueden Se basan en todo ¿No? En todo Bueno Dice Eric Que va a cobrar 500 por conferencia El Juanito Juan Hoy está Está bien cobrado Se Se cotiza ¿No? Y bueno Roy Rivadeira Hizo un comentario También acá La Clarisa Oye Sí Bueno Vamos a ver El siguiente Video Mi amor Me regalas tantita Coca-Cola Maligna Los que leen El asterisco Sí Leen las arrugas Del sicilisco Y se supone Que ahí Leen todo ¿No? Sí 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 Se leen El asterisco Vamos Aquí Se los lavan Con oro Coloidal Qué ironía La mamá De Fepo Echa cartas Y a Fepo Se los echan En la cara La mamá Leen las trac Dice Ya metió Su familia A chambear Fepo Ya les comentó Que hay buen billete Sí Sí La estalbatenería Siempre va a dejar Y Sí Y este Y finalmente Vas a terminar Como el El que dijo Nunca supe Quién era Eh Oslac Es el que dijo Ah pues yo Este Recomendé al fulano Pero si funciona No funciona No es mi pedo Sí Aquí yo se los vengo A presentar Como el más chingón Brujo Pero yo no les voy A regresar su dinero De que no les haya servido En la brujería Todos tenemos errores Somos humanos Dice Finalmente también Tenemos poca memoria La gente paga al brujo Y luego no No funciona Y no se acuerdan Mejor van a buscar Otro brujo Que sí funcione A mí me han llegado A preguntar A decir Oye buen rostro Recomiéndame Yo sé que tú Conozco los charlatanes Pero recomiéndame uno Que sí sea bueno Para mí toda la brujería Todos Los que se dedican A la brujería Son charlatanes Alguien me está diciendo Que se me veía yo Con el Con el Orgen Lavey El próximo viernes Este viernes Va a estar conmigo Presentando un libro Miles Maleficarum Este Allí en el pasaje De los libros Aquí en el metro Soca Entre el metro Zócalo Y el metro Pino Suárez Vamos a hablar De el Miles Maleficarum Están todos invitados A las 4 de la tarde Va a estar Orgen Digo si quiere ir El Oslac También es bienvenido Hay que recobolan los libros Aunque sea el Miles Maleficarum Está bueno Yo también lo tengo ¿Esta versión ya la tienes? ¿Esta no? No sé Esta versión yo la Yo la edité Ah ok Entonces no Ahí dice César Malrostro No sé ¿Y cuánto ¿Cuándo tienes tiempo De hacer libros? Por eso no he subido Nada a redes Porque este libro Este trabajo Si te No es como que te absorba Tú puedes decir Ay de 4 a 5 Hago el libro Pero luego estás bien clavado Ahí este Buscando las Las traducciones Todo esto Entonces cuando vienen Con lo de Hueschia Que vienen con los libros Con lo del Salomón Y me quieren Ahora sí que Mariar Pues no se puede Porque yo ya lo leí Gaby Campos dice Fepo dijo en un en vivo Que durante Que durante mamá Es contactada Mientras mamá Es contactada Mientras mamá Es contactada Y se dedica a la gente A su primo Lezca De sus trabajos Es un acento Gaby Que cuando mamá Es contactada Se dedica a curar gente Su mamá Estará a ti Trabajo Ay Gaby Gaby Ahora sí Se te barrió Pero siempre eres Una linda Comentando Hablando de la Coca-Cola Dicen que la empresa Mezcla la bebida Con sangre de niños Por eso el adenocromo Es adictivo Pues por eso está tan cara Ahora lo entiendo Bueno Ahora sí lo vamos a hacer No alcanzaría El adenocromo Para tanta producción Pues sí Y siempre han circulado Leyendas negras En torno a la Coca-Cola Desde que yo era chico Me acuerdo que el maestro Nos decía No Y se cae la gente ahí Se muere Y no les importa Y los hacen todavía En el batidillo Claro que no es cierto Pero bueno Este Siempre Finalmente la Coca Sí es nociva Es dañina Pero es deliciosa Sí Sí Es muy Muy dañina Bueno vamos a pasar Al siguiente video Para que no les salgan Sus planes O sus proyectos Este en la inmundicia Y en la miseria Y sobre todo Se enferme Bueno pues Quédate en este video Porque lo que Brujos y brujas No quieren que tú sepas Es este hechizo ritual Fácil Sencillo Y económico Pero muy poderoso Para que a esos Agapastrosos Holgazanes Que te destruyeron Bueno pues Ahora tú Les vas a truncar El camino Les vas a cerrar Todos los A ver ahorita Le hacemos brujería Al Pepo A ver si muy chingón En su familia Para quitarse Esta brujería Que vamos a aprender Ahorita en TikTok Para ponerle obstáculos A nuestros enemigos Y enfermedades ¿Verdad? Ajá A ver vamos a escuchar Y sobre todo Les va a pegar Directamente En su salud Así que lo que necesitas Y pon Mucha atención Y este hechizo Lo puedes hacer En Semana Santa Y te va a funcionar De maravilla Ritual En Semana Santa 100% efectivo Si no lo hice Esta semana Ya me sigo Hasta la siguiente ¿No? Necesitas dos vasos De cristal Transparentes No importa El tamaño Uno Este Pues así solo Y el otro Con un poco De agua Dije un poco De agua Necesitas Una copa De cristal Y tu bebida Favorita Aquí puede ser Soda Puede ser Jugo Puede ser Agua Aquí va a ser Tu bebida Favorita Y vas a necesitar Clavos de olor De esos como Los de cocina Bueno Clavos de olor La fotografía De el zarrapastroso O de la zarrapastrosa Que le vas a poner Muchos obstáculos Y sobre todo Lo vas a enfermar Y una pluma Tinta negra También Y poderosísimo Mucho Dice Osvaldo Al chile Si no creen Respeten Si no creen Respeten Las cosas Fantásticas Las pasan A la gente Fantástica Al chile Si no creen Respeten Incienso Ok Mucho incienso Me refiero Como a algunas Cinco Varitas Dos Tres ¿Verdad? Pero sí Pues Que se mire Este El humo Porque es Por el ritual De lo que vamos a hacer Ojo Con este ingrediente Que es Muy esencial En este hechizo Necesitas Un sirio Así como este Un sirio Este De los que venden De la iglesia Este Católica Bueno De esos necesitas Uno Porque aquí Vamos a ponerle Los obstáculos De esa persona Y va a ser Un hechizo De Semana Santa A ver Ya rápido Y le vas a decir Yo te estanco Tu economía Yo te estanco Tus proyectos Así es Está hecho Después de esto Ándale Échale los clavos Al vaso Con hielo Yo te estanco Tu economía Yo te estanco ¿Qué? Tu salud Te vas a servir Te vas a servir Tu bebida favorita Tiene que ser Tu bebida favorita Yo te recomendaría Sangría ¿Verdad? Pero a lo mejor No eres No te gusta O eres alérgico A la sangría No sé Pero puede ser Soda Agüita No hacen de pedo Para hacer Estas cosas Tu bebida favorita De preferencia También Y ¿Qué es lo que vas a hacer? Rápido Vas a poner Vas a poner Los clavos de olor Al siguiente vaso Aquí Y Vas a sacar La fotografía ¿Eh? Este le cayó La vela Sacas la fotografía Y la vas a poner En este vaso Y vuelves A retacarle Más clavos de olor Obstáculos En tu camino Estarán Ándale Camino Oye Estaría chido Que hiciéramos Un en vivo Y que yo le hiciera La brujería Al Pepo ¿No? A ver si funciona Sí Para que se espante El güey Ya ves que sí cree Sí, ¿verdad? Sí A huevo A ver que se haga Una lucha Entre brujos Y esto ¿No? Maleficios Lo tendrás Tus proyectos Truncos Y tu estabilidad Se convierte En nada Lo Lo vas a sellar Aquí con este Con la cera Poquita cera ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Aquí le vas a pagar Lo dije Porque la gente Va a ir en chinga Eh Pepo Pepo Oxlack dijo Que te va a hacer Brujería en vivo Así son los güeyes El YouTube Ya fue corriendo Ahorita el pinche YouTube Ya le está escribiendo En su Instagram Al Pepo Pepo Te van a hacer Brujería en vivo Están conspirando Contra ti Mañana van a ver Tu programa Porque están bien Envidiosos Los obstáculos Enferme Se muera de enfermedad No No Nada más que Le caiga un árbol Algo así La pata Que se las quiebre Y no vuelva a caminar Algo así Sí No es cierto No es cierto No es cierto Bueno César ¿Cómo ves a esta bruja? Que le quieres Tu canal ¿No? Que le quieres Tiene una super brujería Pero esa brujería Nada más la tiene Nada más la tiene El animal Este ¿Cómo se llama? El mafian Ándale Si quieres Si estás Este En You know Que nadie sabe Qué madre es esa Ahí sí te chinga Ese güey Fíjate que el mafian Sí Ese güey Sí le haría Lo de la salud Pero ¿Qué le vas a hacer Si ese güey Ya está bien Pinche pirata Está más pinche Loco que nada El güey Bueno Vamos a pasar A otro video Porque pues aquí La bruja Según ya Nos enseña A cómo Dejarle el mal A alguien Vamos a escuchar Las brujas Que reencarnan En esta vida Y en las que vienen Traen un sello Muy especial En la mano Esto es En hombres y mujeres Todos Todos Traemos una M Marcada En la palma De la mano Una M de muerte Va a decir Su mamada ¿Verdad? Entonces Si no es desde Estados Unidos Debe traer una D ¿No? Ándale Ándale Oye Va a decir de muerte Mira Ok Todos traemos Una M Aquí está Todos traemos Esto En la mano Pero Cuenta la leyenda Que las brujas Que tuvieron Más poder Y quemaron A mucha gente Con sus prácticas En las vidas pasadas Cuando reencarnan Les ponen Un sello En la mano Este sello Consta de un triángulo Que se forma Entre estas dos líneas Aquí Debes tener Un triángulo Exactamente A ver rápido Revísense Sus manos A ver No Si yo Si la tengo También No Pues yo Tengo un chingo De triángulos Y si tienes Los ojos También puedes Ver muy bien Así Lo dicen Los brujos M de Magufo Dice Matías Matías Magufo Dice Charlie Yo lo tengo Los que lo tengan De una vez Pónganse a chingarle A hacer videos En tiktok En youtube A decir tonterías Y cobran caro Y ahí viene ya La economía ¿Verdad? M de mafia M de mamona Dice Beto El que dijo Que tiene cara de gris Se mamó Porque si tiene Si tú tienes Este triángulo En la mano izquierda Es que efectivamente En esta vida Te pusieron un sello Para que no pudieras Dañar Más que No es que no puedas Trabajar Es para que no puedas Dañar De más a una persona Sin embargo Si tu triángulo Está en la derecha Te dan carta abierta Para que tú puedas Seguir Haciendo O lastimando A cualquier persona En la vida ¿Cómo ves? ¿Quién decide? Ay no Tú puedes chingar A los demás Tú chingas A los próximos Chingas a tu papá Y chingas a tu madre ¿No? Sí Los que tienen El triángulo En la mano izquierda Sí pueden trabajar Pero no pueden Atacar tan fuerte Y ahorita Maynes Dice tu MD Maynes Maynes Oye Habría que verle La mano A los brujos ¿No? A ver si es cierto Y ya Antes de pagarles Decirle A ver su mano derecha Para ver si usted Tiene el triángulo Y le dieron permiso ¿Verdad? Eventualmente Todos van a Todos vamos a aparecer Con eso O sea Se está yendo por Cosas bien generales La neta Claro Claro De hecho Sí creo que todos Tenemos ahí triángulos Sí Y dice Y dice que la M Pues obvio Todos tenemos Ese mismo Pinche Línea Esas líneas Son de a huevo ¿No? Sí Y no tiene nada Que ver con la muerte Ni nada de eso Porque pues En otros países Tendría que ser la D O la J En japonés Imagínate ¿Cómo traerían aquí? Ándale ¿Qué pictograma traerían aquí? Los chinos ¿Cómo ande? Tienen chingo de rayas Así raras Y cuando se murieron En Egipto Seguramente Tenían otra letra ¿No? En Egipto Tenían ahí Escarabajos Un pinche pájaro Y no sé qué Pues sí Es cierto A mí me faltan dos dedos Y me sale una A ¿Eso qué significa? Dice Ditrejo A ver Juanito Juan Es lector de asteriscos De Gachi Hay un plan de de Mausa Ay qué chingas Yo tengo la M de Mausa Actúa No te pierdas más datos de estos En mi canal Con la informe ¿Y por qué si es tan buena bruja No se arregla la cara Con un hechizo? ¿Verdad? Porque sí Sí está arreglada Pero para reptilianos Y cosas así O sea No te tiene que gustar a ti A esta sí le creo que sea bruja Digo sí Sí se le ve que sea bruja Está re fea La pobrecilla Vamos Pero hoy día No se ponen de acuerdo O sea Todo esto de las brujas Es un pinche desacuerdo Porque muchos dicen Yo estudié para bruja Y estudié no sé qué Y otras Yo soy bruja Porque soy heredera De no sé quién chingado Ay no mames Ya No pueden hacer nada Yo soy bruja Porque me juntaron En un ritual de brujas ¿No? Sí Y es una buena bruja Porque no amarra Un hombre con dinero Dice Jaimito Junior Oye sí es cierto ¿Por qué no amarran A hombres con dinero Esas brujas Y dejan de trabajar De brujería? Así es ¿Verdad? Porque las brujas Que dan consejos Que como tener dinero Y nunca tiene No No, no, no Y hay brujas Que también te dicen Cómo tienes que tener A tu pareja Y la chingada Y tampoco Ni quien las quiera Ándale Ándale Según en Brujan Parejas Y ellas ni tienen Pareja No O sea A mí una vez Y eso es una cosa Que siempre me Me dijo mi hija Una vez Me dice Cuando alguien te dice Que puede hacer algo Velo bien Y checate Si te va a hablar De éxito Si te va a hablar De que tiene Poder Dinero Chécalo A ver si es cierto Si tiene clase Y tan solo A primera vista Tú ya ves Si puede o no puede ¿No? No que es Un brujo Te va a adivinar Nada Casi uno siempre Es cuando llegas Con el brujo Es como una carta abierta Porque como te digo No vas a ver al brujo Nomás porque sí Lo vas a ver Porque quieres que te resuelva Un problema De los tres que te dije Uno de estos Les va a pegar Y te va a chingar Con cualquiera de esos tres ¿Sí? Porque todos Por lo mismo Aquí no chingar No tengo un problema De amor O de dinero Ni yo que soy tan guapo Me cae Ok Ahora vamos a pasar Con uno de nuestros Favoritos Que invitó Una bruja poderosa Vaya a ver Y si las vieras Desde arriba Se hace como una S S Se llaman confidenciales O confidentes O confidentes Teníamos una de esas En el jardín Y de repente veo Que algo brilla ahí Y algo así Si era uno de mis aretes De 15 años Pero yo no ¿Cómo? Esa bruja Ya la ha entrevistado Y es medio mensal ¿No? A ver déjame Vamos a escuchar Así Ya sabes Como que una siempre duda ¿No? Una siempre tiene miedo De estar loca Pero el que mi amiga Me haya dicho Que vio O sea Ella no sabía Que había un retrato De una novia De todo el rollo Me explico Y que mi abuela Era esa novia Y así Entonces Este Y esa es O sea La historia ¿No? De De ese retrato ¿No? Que mi amiga Nunca vio O sea Nunca lo vio Ya sabes Y me la des Me dijo Es que vio a una mujer Con la cara pálida Como si fuera una geisha Que no sé Cállate Gritaba así como Ya Déjame en paz Que no sé qué Pero esa vez Que sí Gritó muy fuerte Decía Déjame en paz ¿No? Y Y pues lo escuchó Mi amiga Yo ya estaba acostumbrada A que mi papá De repente Se peleara con algo Te voy a contar algo Cuéntamelo Ese wey Invita A los expertos Para contarles El algo Habito Todo Mafiante ¿Ve no? O sea No pueden estar Sin querer Figurar ellos Primero Te voy a invitar Mi programa Para que veas Lo chingón que soy ¿No? Te voy a contar algo ¿Qué nos trataba de la bruja? A ver ¿Qué nos va a contar? Ay Me encantan Estos capítulos así Porque Porque podemos platicar Como de muchas cosas Claro Pero esto No sé No sé No sé cómo explicarlo Cuando comencé el podcast Más o menos En el primer diciembre O sea Comenzó el podcast Llegó diciembre Y en fechas de navidad Estaba en casa de un amigo Estaba Su esposa Sus hijos Su hermana Su mamá Mi prima Bueno Había un montón de gente Había un montón de gente Entonces Pues aunque su casa es grande Ya no había como tantos espacios Para que Digamos La silla oficial De ese comedor Y habían unos Periqueras Unas periqueras Este Unos bancos periqueras Y como yo llegué tarde Pues ya estaban así todos Y Oye Se sentó en la silla ¿No? Se sentó en la silla Y el pastel Lo dejó en la otra silla Vas a querer cenar Yo dije sí Entonces Me acercaron a una periquera Y estábamos como todos reunidos Ah sí Porque él Él dijo que le encantaba El perico En una En una Plática que tuvo Dijo que le encantaba La droga Sí, sí La mesa Había pues los niños jugando Y todo Y yo quedaba muy alto Y además Mi espalda quedaba Hacia la barra de la cocina Ok Y yo los tenía como de frente Estaba como en la posición principal Pero en una periquera Ajá Entonces Eh Digamos que El espacio Entre Mi espalda Y la La barra de la cocina Era como Unos Cuarenta Dice Osvaldo Según muy bruja Pero no hace un hechizo Para adelgazar Ella quiere estar así Maldito gordofóbico Alfredo Hernández Hablo de perico Sí Se le hace agua En la nariz Jajajaja 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 Cintímetros Estaba yo ahí Comiendo Platicando Con Con Esta Bueno Unas personas Estaba platicando Cuando de repente Pues están los niños Y todo Que se haga un amarre Pero de hocico Para que adelgaze Jajajajaja No, pues sí. Mira, aquí dice Pablo, jejeje, no manches, puras chingaderas con los brujos charlatanes. Más que brujos, son perceptivos de las reacciones de las personas. Así es, así es, se llama lectura en frío. ¿Lectura en frío? Sí, órganla, por cierto, es muy bueno en eso. Ah, sí, como cuando tú te presentas ante él y dices, oh, tienes esto, tienes dañado el hígado y te dejó tu esposa, ¿así te dice? Eh, más o menos, si van a la, si van a la presentación del libro, yo creo que podemos hacer esa demostración para que la gente vea como, como, ay güey, ¿cómo sabes tanto? Ah. Uno es un, uno es un libro abierto. Ah, a ver, sigamos. Escuchando la historia del Pepo, que las hace bien pinches largas, porque al final va a ser una mamada, ¿no? Yo sentí, pero súper claro, como que alguien quería pasar, entonces ya sabes, como que te haces flaquito y, y te apachurras y pasas, pero pues empujas a la gente. Uh-huh. Y entonces, como que, pues estas periqueras giran. Uh-huh. Y cuando estaban pasando, yo me empecé a mover de que estaban pasando, y entonces me hice, así como que brinqué, para hacerme hacia adelante, para que pasaran, ¿no? Uh-huh. Y me detuve de lo que estaba diciendo, porque alguien quería pasar. Una mujer. Uh-huh. 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 Entonces, sin voltear a verme, hice hacia adelante, y vi a, a esta chica, a mi amiga, que estaba así, y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, pasó alguien detrás de ti, ¿verdad? Y le dije, sí, por eso me hizo un lado. Es que no pasó nadie. O sea. O sea, sí, pero no. Ajá, o sea, sí te hiciste un lado, y me dijo, yo vi cómo te estaban empujando. Yo vi cómo, o sea, yo vi cómo te estaban empujando. Yo vi cómo te estaban empujando. Y le decía, sí. Pues sí, es que le estaba hablando de, de una fiesta, ¿dónde fueron? A ver, aquí está chingy chingue que sí, yo voy con, con, con Org en la vega, güey, ya te dije que sí, güey, chinga, y que voy a estar con él el viernes, ahí lo puedes ver. A ver, ¿dónde estoy? Ya no deja de estar este chingy chingue. Estás escribiendo lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Estás escribiendo lo mismo. Aquí, Osvaldo. Otra pregunta, César Buenrostro, ¿seguirás retando a brujos, aunque sea Org en la vega? Dije que todos me la pelan, ¿no? Yo no sé todos chingar a la madre. Ok, ok. Y yo dije, no manches, qué raro, ¿no? Estaba con Fermex en mi casa, ahora donde vivo, estábamos platicando, y es bien chistoso porque uno no se da cuenta en el momento en el que ocurren las cosas, a menos que haya como un, como, como que el momento, no sé, no sé, te prende el foco de que, bueno, ¿cómo sabrías, no? Estaba platicando con él, pues yo tengo a la Rutila y a Eve, ¿no? Y de repente cuando estábamos, yo estaba parado en la cocina y él estaba, es igualito, la casa es igualita. Está la barra y él estaba del otro lado de una silla, estábamos platicando, yo estaba parado porque le acaba de dar de comer a mis perros. Estábamos platicando y de repente la playera de la parte de atrás, como si fuera un niño o una niña chiquita, me la jalan, así, y estaba tan buena la plática que mi reacción natural fue hacer así de, espérate, y dije literal así, espérate, así, y seguí hablando. ¿Cómo hablan tanta tontera, no? Y estos güeyes, te buscan entre ellos y se animan a seguir en sus cosas, ¿eh? Oye, pongan, capturen de esta pantalla, por favor, tomen captura de pantalla para que me manden la imagen, porque esa va a ser la portada, este, con el, con el fluido, con el ruido que estaba hablando el primer brujo. Bueno, tomen, capturen de pantalla, me la mandan, por favor, ahí al WhatsApp, al Telegram, gracias. Vamos a adelantarle, porque este güey y sus historias son bien chafas, pero chafísimas. Alfredo Hernández nos mandó 20 pesotes, jaja, al Fepo, pidiendo que lo nalguearan. Espérate ahorita, ahí nomás al ratito, decía. Vamos a adelantarle a ver qué dicen por acá a la bruja, porque a eso venimos, a ver brujas. El santo, y todo eso es necromancia pura. No salga a decir que le hizo el contacto, y que es telepático, y que no puedo tomar fotos ni videos porque nadie más lo puede ver. No. Debo de tener evidencia. Debo de tener evidencia. Mis palabras se tienen que sustentar en algo que pueda ser medible. Por lo menos, el principio del proceso científico. Quizá no la repetición, pero por lo menos debo de tener una evidencia. Sí, claro. Es importante. Dice Esteban. Oxlack investigador, ¿qué ganas haciendo estas cosas? Uy, ¿es de Hacienda este cabrón o qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Bueno, pero... Que te valga, chingada. Que te valga madre, Esteban. Que te valga, güey. Si no eres el de Hacienda, güey, que te valga, órale. Que te valga madre. Estamos divirtiendo, qué chingados tiene, güey. Sí, ¿verdad? Pues sí, estamos aquí risa y risa. Estamos viendo comediantes. ¿Qué ganamos? Risas. ¿Qué? ¿No te da risa? Pues sí. Y ojo que estoy hablando de mí mismo, porque puedo ver cosas y... O sea, ¿para qué tú puedas decir, me contactaron? ¿Para qué tú puedes decir frente a estas cámaras, me contactaron? Tienes que tener tu evidencia, porque si no, no lo vas a decir. Así es. Solo vas a contar. Así es. Como chisme. Así es. Entonces, ahorita, nada más está eso, ¿no? Y que me pareció muy raro. No quiero decir que sea un contacto para nada. Y no hay mensajes, ni cero. Y el extraterrestre. Ah, no, bueno, pues... Y yo aquí traté de contactarlo. Y hasta de extraterrestres. Oye, es que este güey dice que todo le ha pasado. No, tiene para todo, o sea... Todo. Tiene de todo. Yo no sé para qué mucha gente, si él solito puede con el programa. El lolo, por lo menos, se queda pendejo. No, no, no lo contacté. Pero, pero por lo menos creo que hay un paso importante. Digo, igual no es un extraterrestre, igual y es este, literal, es un fantasma, ¿no? Igual. Puede ser. O estoy loco. Pues también. ¿Verdad? Puede que no, ¿no? Andale, también dijo, la gordita dijo uno también, ¿sí? No, es que es eso, ¿no? Cuando alguien más escucha algo, ¿no? O sea, cuando alguien más escucha lo que tú oyes y lo que tú ves, dices, no estoy tan mal, entonces, ¿no? Como la historia que acabas de contar. Exacto. Exacto. Como lo de mi amiga, o sea, lo ve y en mi papá grita, ya déjame en paz. Toma, me lleva medio programa y sigue con la misma pinche historia. ¿Qué no era bruja poderosa? Muy fuerte. Oye, a ver, íbamos a hablar de unas cosas de la magia negra, de la brujería, etcétera. Es parte de, ¿no? Sí. Vamos a entrar en el terreno, el terreno de las cosas oscuras. Eso. Malvadas. A ver. La magia negra. Magia negra. Los amarres. Las ofrendas. Que me lo apelan, pero bueno, vamos. Está duro. A ver. A ver. Magia negra. Magia negra. Ok. Hay magias de colores. Quiero entender. Pero. En Haití es negra. En China es amarilla. ¿Es blanca o negra? La magia ni es blanca ni es negra. Ok. Ok. Las intenciones de la bruja o del brujo son. O de el mago, la maga, el sacerdote, la sacerdotisa. Son lo que le da ese tinte, ¿no? No existe magia negra. Existe magia. Existe necromancia que no necesariamente es para algo negativo. Ok. Chis. No. O sea, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. De razón. Los católicos son súper negros. Este, necromantes. Ya les digo a negros a todos los mexicanos. Los católicos están bien negros. Son negros ignorantes, ¿no? No pasé de veras, no pasé de veras. No me hacen siete tejadas, güey. Mamá, me metes en pedos. Otra demanda. Licenciado Valeriano, no, no. Fue sin querer. Sí se pasó la gordita, ¿eh? Que los católicos son negros ignorantes. Eso de pasar la reliquia del santo y todo eso es necromancia pura, discúlpenme. Y muchas, de hecho, muchas de las tradiciones que tienen, por ejemplo, los católicos, son tradiciones paganas. Así es. Transformadas. Entonces, la magia de sangre, por ejemplo, no necesariamente es para ser... Magia de sangre. O sea, ellos ya no son católicos porque están así como que... Los católicos, o sea... Exacto, o sea, como que la bruja y el fepo no son católicos. Se desentienden del catolicismo. Ándale, sí se desentienden. Pactos. Hay muchas maneras de hacer magia de sangre, de hacer rituales de sangre. No necesariamente se necesita incluso sacrificar o hacer sufrir a un animal. De hecho, hay magias de sacrificios de animales, ¿ok? Que no implican que el animal sufra. Al contrario, hacer todo lo posible para que el animal no sufra. Eso diga, ¿cuál? ¿Cuálito, Juan? Ándale. Existen otras... O sea, pero el momento de quitarle la vida que no sufra. Sí, que sea lo más rápido posible. Ah, sí, claro. Que sea lo más rápido porque lo que te va a servir es la sangre, el órgano. O sea, háganlo, pero háganlo rápido, ¿no? Maten animales, hagan sus rituales, pero rápido. Es de las estupideces más grandes maltratar a un animal por una superstición. Eso sí se me hace súper estúpido. O sea, hay que sacrificar a un animal. Digo, ya sé que también no faltará. Y dicen que hay quien sacrifique seres humanos. Debe de ser, pero son las estupideces más grandes. Sí, aquí toman la vida de un animalito por pura superstición. No hay más. Pero hacer a propósito sufrir a un animal en varias magias paganas. O sea, si no es para atraer a ciertas entidades o algo así. Nada más en hacerlo así porque sí. O sea, no está bien visto dentro de la magia. Es que hay una confusión que yo creo que... Es que por qué me hago de enemigos yo por decir las cosas. Se va a llenar de enemigos. No, 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 tú síguele. Tú síguele. Se va a llenar de enemigos por decir estas cosas. Mames, a ver qué vas a decir. A ver, a ver qué vas a decir. ¿A quién de enemigo te vas a echar? A ver. Acá decimos gordos. Y nos echamos enemigos de verdad, ¿verdad? Ajá. A ver qué va a decir. Dale, porque cuiden su cartera. Bien. Me dice una amiga. Oye, tengo un amigo que... Que... Que güey, nada más se ve contar historias. Bueno, y bien gachas. Pinche historias aburridas. Dice la gente que les fascinan. Yo, mi neta, güey. Sí, sí, aburridísimo. Ya lo vas a quitar, ¿verdad? Yo pensé que iba a decir algo. O sea, algo que él cree que él piensa. No, se va a aventar otra pinche historia. A ver. Que me preguntó acerca de... De la... ¿Cómo se llama? De la Santa Muerte. Y le dije, ajá. Que quiere ser devoto y que no sé qué. Y que ya se compró sus figuras. Y su cadena. Y etcétera, etcétera. Y yo. Ay, mi vida. Y entonces yo le decía, ojo. No es como irle a un equipo de fútbol. No es como... Ah, todo mundo escucha ahora a... No sé. Peso pluma. Yo también me voy a poner una gorra como peso pluma. Y me voy a dejar el cabello como peso pluma. Ya soy peso pluma. No, hermano. Y peso pluma no sabe de tu existencia. La cuestión es esta. No es una moda. Es una moda, pero no funciona así. No, no, no. Claro. Y le dije, yo te sugeriría que uno lo evidente. Y esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Tú crees que la santa muerte de existir quiere que tú, Fepo, pongas una figura en tu casa, le pongas una manzana y le pidas un millón de dólares? No, por supuesto que no. No manches. No funciona así. Ni siquiera manches. O sea, ¿qué? Entonces no funciona la brujería. Pues sí, es lo que está diciendo. No manches, güey. Y para eso me tienes viendo este pendejo. ¿Para eso, pichos lag? Pues no, que tiene una bruja poderosa ahí y dice que entonces así con dos, que ese es un piche ritual. No, están diciendo que la santa muerte no funciona. Ah, pero cuando invitan al, cuando invitan al unicornio, ahí sí funciona. Ah, ándale. O puede que no. Sí. Pónganse de acuerdo, chingada. Ahora, primero que la magia no es de colores, chingue su madre, órale, pues ya no. Que nada más es por la intención. Ahora que la santa muerte no hace brujería. No, no, no. Ah, chingada, todos los de... Está peor que yo. Todos los de Tepito, tan negros, negros y qué, prietos y qué, negros y qué. Vamos a seguir escuchando, pues entonces, la santa muerte, ¿no? Ah, chingada, yo pensé que sí. No, hay tantas historias, hay tantas historias de que si no le cumples a la santa muerte, que te deja inválido y que se las cobra con tu familia, gacho, ¿no? Te deja idiota. Su función es la santa muerte. No quiere eso, no le interesa lo que tú... ¿Y por qué él sabe eso? ¿Por qué él sabe que la santa muerte no le interesa eso? Pues, ¿quién sabe? ¿No ves que tiene superpoderes? Porque tú desees lo que tú necesites y le vale pepino. No quiere. Y si viene una persona a decirte que trabaja con la santa muerte y que entonces te puede dar los números de la lotería o puede hacer eso... Te está mintiendo. Gracias. Te está mintiendo. Ojo, yo no estoy diciendo que no exista el santa muerte. No, 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 no. Estoy diciendo que existe gente que utiliza esto y nos hace creer cosas que no son porque están lucrando. Se arrancó la lengua. Dice que hay gente que ocupa eso para lucrar, que miente. Nada más los brujos que recomiendan ellos son los buenos. Y aún así puede que funcionen, puede que no. Gracias, Deb, que nos mandó 30 pesotes. Se acaba de arrancar un pedazo de lengua este muchacho porque dice que la gente que miente sobre ese tema está lucrando. Hay personas que me consultan en el tarot, me han dicho, oye, y si te pido los números de la lotería, ¿me los podrías dar? Y yo les digo, mira, te voy a decir la neta, tú ya pagaste tu sesión, hermano, hermana. O sea, tú ya pagaste tu sesión. A mí me vale mierda. La gorda por adelantado, la gorda. Digo la señora. La gorda por adelantado, viento. A mí ya me vale verga si funciona o no lo que yo te diga. Tú ya me pagaste. Eso es lo único que me importa. ¿Verdad? Tú, Larín, dice aquí el Fernando. Ah, qué chingón, ¿eh? Sí, así, así son. Ya cobraste, ya si te sirve o no, ya no es mi pedo. Fue tu fe. Tu fe no estaba... Es que no lo hiciste con... No me funcionó, señora bruja. Es chingada madre, no lo haces con fe. Me lleva la chinga, me imagino, ¿no? Regañando todavía al paciente, ¿no? Al cliente. Pero dicen, mira, Aurora dice que esta es una bruja de mucho peso. Se ve. Es como que no se niega. Si tú quieres que yo haga esa pregunta, le dije, la puedo hacer y te puedo dar los números si es que las cartas que salen tienen números. Claro. Porque no todas las cartas están enumeradas. Otra vez, como puede que estén, como puede que no. Vale, vale, güey. Pinche brujería. ¿No que es poderosa? Sí, pues tú estás diciendo también. O sea, si puedes preguntar, pero puede que no te contesten lo que tú quieras saber. Qué chingada madre, güey. Camacho dice, no es válida la garantía. No. Lo que son los reyes, las reinas, los caballeros y los pajes no tienen número, ¿ok? Entonces, haciendo de cuenta que te... Dice que el paje y el rey no tienen, si tienen, si tienen número. Sí, el once, el doce. Sí, así es. Y depende si estás con arcanos, si estás con otras cosas. Sí, ¿qué no sabes? O sea, te voy a tener que enseñar yo los arcanos y... Ay, ya, pinche brujería. A ver, dice que los pajes no tienen número, que las pajas sí. ¿Las pajas sí? Sí. Sale tartas con números, ¿ok? Yo te puedo dar esos números si quieres. Nada más toma en cuenta que eso, le dije, para ti va a tener un precio. Esa información va a tener un precio. No, no. O como un precio, o sea, más elevado. Para que te entre miedo, ¿no? A ver. O le va a cobrar más, es lo que quiere decir. A ver. Te garantizo que funcione. Claro. Dos, si llegara... No te garantizo que funcione. ¿Para qué vergas? Entonces fue a ver la... La madre, güey. Ya, ya. Chinga. Supone que los que tenemos que descalificarlos somos nosotros. Y ellos solitos se... Ellos solos. Se chingan, ¿no más? Ellos solos se chingan. Oigan, ese es nuestro trabajo. No, no la chinguen. A ustedes les toca decir puras pendejadas. Funcionar. Tome en cuenta que como tú rompiste algo natural, o sea, un ciclo natural, va a tener un costo en tu vida. Y me preguntan, ¿y cuál es ese costo? No sé. ¿Quieres averiguarlo? Les pregunto. Yo puedo hacer la pregunta. Pero, o sea, yo no puedo hacer la tirada. Yo tengo que ser responsable porque también mi karma está de por medio, le dije. ¿Su qué? Entonces... Su carne. ¿Su carne o su carrera? Su carne. O sea, que valora mucho su peso. Yo pienso que carrera como la de Maussan. Su figura. Su carne vale mucho. Dice, la está arriesgando. Está arriesgando el pellejo, lo que quiso decir. Ajá. A ver. Pero que se la juegue, ¿no? ¿Tú te la jugarías? Pues sí, ese es su trabajo, ¿no? Yo tengo que ser responsable en advertirte. Ajá. Que si lo preguntas va a tener consecuencias. A ver, fuera de onda, esto que dice la mujer es interesante. ¿Por qué? Porque finalmente te está amenazando para que tú no accedas, te dé miedo tener riqueza. Siempre se maneja esa incertidumbre de que, güey, vas a ser rico, te van a secuestrar, te van a extorsionar, te van a pedir mucho. Mejor sé pobre, güey. Sí. Mejor no pidas nada. Entonces ya, ya valió más la consulta. Y finalmente, como nunca va a funcionar su chingada brujería, ellos van a estar en lo correcto. Sí. Ser mamadas. Es que sí, en este ejemplo, le está metiendo miedo para que no le pida los números. Sí, o si se los pide, finalmente va a decir, es que tú no eran para ti, porque tú no los querías. O sea, tu miedo te lo aplicaste y entonces las estrellas, el destino, la chingada, no quisieron que fueras rico. Exacto. A ver. No, pues mejor no. Y yo, vaya, gracias, porque entonces a mí me comprometen en eso. O sea, yo, yo. Gracias, porque si no se dan cuenta que soy una pinche charlatana que nada más miente. Lo bueno que ella nos dijo, no salió con la mamá de que también era medium, porque así no se la creo. No, creo que sí habla con los muertos, mira. A ver, vamos a escuchar. Pero no es medium. Cuando mucho es large. Cuando menos. Extra large, doble XL. O sea, yo, yo, yo no le juego a esas cosas, ¿no? Igual que no me preguntan, oye, si pregunto. A ver, otra vez. Pausa. Córtale, mi chavo. A ver. Dice, yo no le juego a eso. Entonces, ¿qué clase de bruja eres? Que tienes, ¿qué limitaciones? Se supone que un brujo siempre se va a vender porque es súper mega recontrapoderoso. Pues sí. O sea, y las puede todas. Y ahora resulta que no, que tiene una limitación. O sea, ahora hasta resultaron que son morales, moralinos. Para el que preguntaba que hace rato que siquiera la diferencia entre un brujo y un chamán, precisamente es esa. Que el brujo tiene limitaciones. Entonces, el chamán puede trabajar, o sea, en teoría, y de acuerdo a lo que ellos dicen, puede trabajar con lo bueno y con lo malo. ¿Por qué? Porque el chamán siempre toma el camino de en medio. Ese es el camino del chamán. El camino del equilibrio. O sea, dentro de lo que se dice, para que, para que vean. Entonces, esta mujer, o sea, ya, ya la cagó. Ya, ya no, no hay que ir con ella, Oslac. No, solita se, se está auto, ¿cómo se llama? Sí, se está auto chingando, pues. Sí, sí, claro, exacto. Ella no es una buena bruja. O sea, eso invita. O sea, Fepo invita a malos brujos, ¿verdad? Sí, ya nos dimos cuenta. Sí. Este, si me voy a morir, dice, ¿no? Y yo le dije, ¿te adelanto la respuesta? La respuesta es sí. Claro. No, o sea, pero ¿cuándo? Y yo, ¿de verdad lo quieres saber? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a vivir con esa información? ¿Pero sí podrías saberlo? Lo podría preguntar. O sea, lo podría preguntar. ¿Te fijas la manera de la respondancia? Sí. Lo podría preguntar, no lo sé, lo podría preguntar. Ya sí me respondo. Finalmente hasta le pueden mentir los espíritus, ¿no? Hasta hace la manita así, o sea, si leyéramos el lenguaje corporal, está diciendo, yo me desentiendo, ¿no? Ajá. Para que vean cómo funcionan estos charlatanes. Yo creo que... Al final tú eres la culpa, tú eres el culpable de ir ahí, güey, a consulta. A consulta, tú eres el culpable, porque no quisiste ni ser rico, ni amarrarte con la mujer más bella, ni nada, güey. Ni saber cuándo te vas a morir, ni saber cuánto vas a morir para saber si lo vas a disfrutar, si vas a invertir, si vas a ahorrar, para saber cómo vas a hacer tu vida, ¿no? Todo lo importante y lo que uno quisiera. Ah, eso yo no me meto, no me meto porque mi karma está en juego. Podría yo darle números. Yo, yo solo, yo cuando le digo a la gente, yo no adivino con las cartas. Yo leo las cartas, las cartas tienen mensajes ahí. Yo nomás digo lo que, o sea, yo conozco los significados, veo qué significa, te lo expreso, y si te hace sentido, bien, y si no, pues también. No estamos aquí para complacer a nadie. No, madre. A las cartas. O sea, qué fácil es ser brujo. Tú. Entonces, nada más vas a que te lea, pero no te va a remediar nada. Ni a poco, tampoco te puede hacer sentido, pero pues ese ya es su pedo. Mira, cómo sigue con su amonita, con su amonita sí parece como de puerquito, ahora sí dicen. Sincero, jefe, sí, como parece como de puerquito. Pero, o sea, se sigue deslindando. Dice, no, yo no, yo no sé. No, madre, qué bruja tan mala me cae. Entonces, eso es todo lo que yo hago. ¿Cómo? Pero ya cobró por adelantado. Sí, a huevo. Es lo que dijo hace rato, tú ya me pagaste. Ahora sí, mime, vale. Voy a decir lo que yo quiera en mis cartas. Si te gusta o no te gusta, me vale madres. Y si no funciona es porque tú no pusiste que te funcionara. Pues sí. Porque el precio era muy alto. No, terrible, terrible. No, güey. O sea, ya se dieron cuenta cómo funciona. Y lo estamos viendo en la práctica, ¿eh? Porque ella se vendió como bruja. Y ahí está el recomendador. Ahí está el recomendador. A ver. Entonces, yo, o sea, a mí me preguntan cuándo me voy a morir. Y, o sea, yo les digo, ¿de verdad lo quieres saber? Sí. Ok. Lo tiro y mira, aquí me dice, aquí está la situación. Tú vas a saber qué hacer con esa información. O no, pero pues ya te atreviste a hacer la pregunta, ¿no? La mayoría de las personas dicen, no, prefiero no preguntar. Solo de todo ese tiempo que iba leyendo tarot, solo una mujer me dijo, sí, a mí no me da miedo. Yo sí quiero saber, me dijo. O sea, yo sí quiero saber para saber cómo voy a vivir lo que me queda. Wow. Y yo dije, bueno. Y la vi muy centrada, ¿no? La vi como, o sea, de verdad la vi muy en paz, muy tranquila. Y se la tiró y le dije lo que le tenía que decir, ¿no? A ver, ahí hay muchos temas que, ay, hasta me erizo. Ay, hasta se me paró el pezón, dijo. ¿Pero por qué? Ahí te sientes los empujones. Ah, trae un muerto ahí cargando que lo reempuja. Una alarma astral. Ese trae un pinche muerto cargando. Ok. Ya, ahorita ya sé que ya te quieres ir a dormir, César. Quince minutitos y ya. ¿Sí? Son, llevamos una hora cuarenta y cuatro minutos, quince minutitos para que sean las dos redondeadas y se acabó. ¿Te parece? Va. Ya, porque ya veo que César ya empieza. El tatuaje de la brujita es el sello Tiff. Qué pinche manchado. ¿Es el sello qué? Tiff. Es el sello de la carne. Ah, yo lo sabía. El sello Tiff es carne de primera calidad. ¿Yotiff? Ok. Con razón dijo que iba a arriesgar su carne. Un familiar, una entidad le dijo cuándo iba a ser la fecha de su muerte y este, y de hecho otros familiares le decían, no lo digas. O sea, porque es una locura lo que estás diciendo, no es cierto. Pero si lo dices y lo dices y lo dices, lo determinas. Y esa fue la fecha. O sea, esa fue la edad exacta en la que había fallecido. Una vez tuve un sueño donde esa entidad me decía a mí, mi fecha. O sea, no mi fecha, los años que iba a tener cuando iba a fallecer. Y no me gusta pensar en eso. Cuando dices lo de la lectura de las cartas, así, ya lo contará mi mamá, pero a mí me traumó esa historia de una persona que dijo, ah, sí, a ver, léeme las cartas, ¿no? Y le dijo, no te vayas de viaje. Pero pues si me voy mañana. Y es de trabajo. No te vayas de viaje. ¿Por qué? No te vayas de viaje, por favor. Haz lo que sea, pierde el trabajo, no te vayas de viaje. No, pero es que ahora habla, no te vayas de viaje. Y se fue. Y se murió. Mira, dice Alfredo Hernández. ¿Se dan cuenta que el FEPO es el uno más en todo? Ese güey tiene algo más. Si la bruja pesa 130 kilos, FEPO pesa 131. Sí. Saca algo más. Siempre es algo más. Cuenta sus historias. Ok. Entonces, que hablando de esto, del uno más y de que la gente sepa su fecha de muerte, si eso fuera cierto, cuántas personas no podrían, con la mano en la cintura, haber, no sé, comprado un seguro de vida, hacer muchas cosas y que tú te enteraras que dijeras, ay, es que ese cabrón sabía cuándo se iba a morir por una cuestión así, ¿no? Pero, no, no, o sea, tampoco pasa, o sea, esa es otra pinche mentira. Ah, porque también siempre te dicen, no puedes preguntar cuándo te vas a morir. No, porque no va a cuadrar. Y lo que es peor, si te dan una fecha y si esa fecha va llegando, la persona puede, como que, yo creo que hasta morirse de ansiedad, ¿no? Ay, cabrón, ya me voy a morir, ya me voy a morir, a lo mejor terminará muriéndose, como aquel güey que le dijeron que le iban a sacar sangre en un estudio de estos psicológicos, y empezaron a gotear algo que no era, era otro líquido, pero no era la sangre del fulano que supuestamente le estaban sacando. Sí le dio un paro, un paro de corazón, y se murió, porque él pensaba que su sangre ya se le estaba yendo y que ya no podía seguir viviendo, y si se murió, o sea, se sugestionó tanto que pensó que la sangre sí era de él. Entonces, es peligroso por ese tipo de cosas, porque vas a llegar a la sugestión de que sí ya te toca la hora de la muerte, ¿no? Sí, sugestión, claro, ok. Porque vio, imagínate si hubiera preguntado, ¿cuál es mi fecha de fallecimiento? Brothers, mañana. ¿Cómo vives con eso? Claro. No, 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 no quieres saber, no quieres saber la fecha. No mames, dice, brother, es mañana, me encierro, güey, ¿verdad? Y me la pela la bruja. Pues es que, güey, o sea, te puede dar un paro, y ya mueres, pero... No, no, o sea, sí, la verdad es que sí, no es necesario que lo sepas, digo, a menos que tengas una enfermedad terminal o algo así, dices, bueno, y aún así, tampoco lo considero sano, ¿no? Y es que además todos nos vamos a morir. O sea, sí, y justo, o sea, si fuera normal que supiéramos la fecha, naceríamos con ella, o sea, naceríamos con esa información, ¿me explico? Justo parte de vivir es que en cualquier momento todo esto puede irse, ¿no? Así es. Te voy a contar, ahorita que dijiste algo rápido. Mi papá hubo un tiempo que se obsesionó mucho con el apocalipsis y con... Entonces él sacaba cálculos y él decía, ¿no? Es que el 666 realmente es 66.6%. No, mami, imagínate que estés así de pinche loco. No, mami, me voy a hacer unos pinches números ahorita porque voy a dar la fecha del apocalipsis. Eso ya se está trastornado, ¿no? No, porque el unicornio dijo que se iba a acabar, ¿no? El brujo mayor de... Uno de los brujos mayores, creo que no fue el unicornio, pero fueron otros dos loquitos que iban juntos. Este, que se iba a acabar el mundo. ¿Cuándo? Con el eclipse. No, mami. No, mami. Dentro de la población que va a desaparecer, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Pero... Híjole. Te voy a decir algo. Sí. Mi papá nació en diciembre, en el año 12. O sea, en el mes 12, perdón. Sí. En el año 12. No sé. En el mes 12, ¿ok? Entonces la cuenta de... Después de que cumpleaños, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Ok? Sí. Ajá. Más o menos. Espérate. Es el junio. Sí, junio es el mes 6. Junio es el mes 6. Sí. Ok. Mi papá falleció a los 66 años en el mes 6 del 2010. Verde. Verde. ¿Qué tiene eso de raro? Creo que el 666, de hecho, se ha manejado como el número de la bestia en la Biblia, pero en realidad me parece que no es cierto. No, que es un mal cálculo, de hecho. Ajá, ¿no? Que sí, que el 666 se maneja como el número del diablo, pero no es cierto. De hecho, no es del diablo, es de la bestia. De la bestia, de la bestia, exacto. Ajá. Ajá. O sea, el papá este yo creo que estaba tan, pues, esto con lo del apocalipsis, que pues como que lo que dio el resultado fue del apocalipsis de él. Ajá, eso es lo que va a decir yo creo. Él ha estado obsesionado con esa fecha, o sea, con ese porcentaje. Ajá. Y ese era el porcentaje, o sea, ese es el número, perdón. De su fallecimiento, fallecido a los 66 años, en el mes 6 del 2010. Ya el 2010 ya la cagó, ¿no? Ya no rimó, ya no rimó con el 6 del 2010. Eso sí, ya no rimó. David Gameplays dice, oye Oxlack, ¿todavía das chance de subir tus videos en otro canal? Sí, tomen todos mis videos, háganse canales, suban ese contenido, ganen dinero con eso, yo no se los voy a reclamar. Ahí están todos mis videos, todos son suyos, monetícenlos en sus canales y ganen dinero. Chingue su madre. Yo no les voy a pedir nada. No te haría, lo dije en buena onda. Ah, no, ya se rió de otra cosa. La noto del tiempo, lo que le quedaba. Sin saberlo. Híjole. A ver, de una vez te digo, de una vez te digo, por si no al rato se me va a olvidar, lo de Talge. Tú comentaste, tu abuela te decía... Es de Johanan. ¿Talge? Sí, la Talge es de Johanan. ¿Quién es Talge? La que salió ahorita anunciada. Ah, o sea que va a estar oído, va a estar o ya salió. ¿Quién sabe? Pero ya. ¿Sueños? ¿Qué era lo que te decía? Que no repitieras lo mismo, por la juventud, por esto. Sí, o sea, lo que pasa es que él y mi papá y mi abuela tuvieron una confrontación y eso hizo que mi abuela ya no le quedaba mucho tiempo, estaba enferma y todo eso, ¿no? Entonces mi papá literal, o sea, no se logra despedir de su madre, ¿no? Por muchas cuestiones. No quiero contestar, yo quiero saber sobre brujería, ¿no? Pinche chisme, a ver, vamos a adelantarle. ¿Quién lo haga? Está haciendo remalia y ahí es cuando salen las consecuencias súper negativas. Sí, como que ya están listos para recibir, entonces los que son sensibles perciben y sueñan y no sabemos por qué, por qué de repente nos están dando mensajes y qué está pasando y se muere Ale, así, ah, caray, y todo se calma otra vez. Ajá. Estoy seguro de que ese otro mundo existe, pero hay gente que lo utiliza para cosas muy malas. Sí, claro. Que, de hecho, ahora sí ya, de eso es lo que vamos a hablar. Cuéntame, 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 la magia negra. Ok. Estás hablando de los negromantes. O sea, estábamos hablando de... No, pero vamos a empezar con el tema. Mira, apenas vamos a empezar con el pinche tema. A ver qué sabe de la magia negra. Nos quedan seis minutitos. En seis minutitos lo que escuchemos y ya. Me preguntaste si la magia tenía colores y la magia no, o sea, la magia es la magia, ¿no? Nosotros, la intención de quien la practica es lo que le da. Dice Suni Sai, Oxlack, lo que Isabel tiene de gorda, tú lo tienes de pendejo. O sea, esta mujer se llama Isabel, entonces estoy pendejisísimo. Soy un pendejote brutal. Sí. No, mames, sí. No, hombre, no, si estoy un pendejotototote. Es que tú estás de pendejote. Sí, sí, color, digamos, ¿no? Se lo conoce como... ¿Quién sabe? Yo creo que ya le fueron con el chisme, ¿no? Están hablando de ti. Están hablando de ti unos culeros. Y ya vinieron a defenderla. Magia verde, lo que está relacionado con las plantas, la herbolaria, el poder tanto curativo físicamente de las plantas como el poder espiritual, ¿no? Y todo. La magia blanca que tiene que ver con los ancestros, buscar la iluminación. ¿Cómo? No, que no había colores, ahorita ya le estás diciendo. Ya, que magia blanca, ¿verdad? Sí. Magia blanca, la verde. Sí, cierto. La verde es la que se fuma. Algo así dijo. La iluminación, buscar objetivos, manifestar, etcétera, etcétera. Y la magia negra, que es la que la gente la relaciona con cosas malas, que no necesariamente es algo malo, ¿no? Es que, de nuevo, hay dos tipos de magia negra. O sea, la gente que le nombra magia negra es la que viene, pues, de África, que está relacionada con gente... Ya, ya. ¿Ya viste? Ya fue racista. La magia negra es de los negros, ¿ok? De color, ¿no? Pero el otro, o sea, la otra versión de la magia negra, que es lo que usualmente lo relacionamos de esa manera con la brujería, ¿no? Es la que está relacionada con... Mira, aquí dice alguien. Se llama, se llama Isabel Pino. Es la vecina del Pepo. O sea, qué pedo en su colonia. Bueno, mañana va a entrevistar al Mickey Mouse y si le quedó más lejos. Sí, pero pues todos son charlatanes ahí en su alrededor. Invocar a los muertos, este, la negroman... La, sí, la negromancia. La negromancia. Así lo vamos a poner de título. Es que ves un negro y ves del futuro, ¿no? La negromancia. No, negromancia, dijo. La negromancia sí es correcta, pero negromancia sí se pasó. La negromancia. Otra vez con los negros. Tome captura de esa imagen, también me la mandan, porfa. Vamos a ver cuál queda mejor. Aquí le voy a poner, la brujería de los negros se llama negromancia, así le voy a poner de título. Este, etcétera, etcétera, los pactos de sangre que no necesariamente, o sea, porque también hay magia roja, ¿no? Pero no necesariamente es malo, lo que pasa es que la intención de la persona es... La que es mala. Sí, o sea, cuando tú recurres a los espíritus para dañar a alguien, no recurres a cualquier espíritu, recurres a espíritus de baja vibración, ¿no? Que son los que se van a prestar a todo esto, ¿no? Porque de ahí sacan energía ellos también. Ah, ahí está, ahí está. Prenden focos y todo eso. ¿Qué pedo? Los de baja vibración. Sí. Por eso luego dicen, vibra alto, ¿no? Y los que vibran bajo... Hacen otro tipo de magia. Claro, porque aquí el asunto, por ejemplo, cuando dicen, es que te tiraron un muerto, ¿no? Ese muerto... Dice Luis Villalbos... Ox, dan pena ajena, de tanto que quieren parecer sabios, quedan peor. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues que no te dé pena. Tú vive tu vida, tú sigue creyendo en lo que tú creas, o sea... Sí, por la vida, sí, exhibiendo tu ignorancia, que no te dé pena. ¡Está bien, es válido! Bueno. El muerto se está alimentando de tu energía, por eso te... Pero como es una energía de baja vibración, la que necesita para mantenerse ahí, obviamente por eso a la persona que le tiraron el muerto le empiezan a pasar cosas malas, problemas de salud, económicos, familiares, el trabajo, etcétera, etcétera, para que la persona vibre bajo. No es que la persona sea pendeja o algo. Nunca vas a decir, oh, güey, yo soy un pendejo, no, así, soy embrujado. Desde que se inventaron los embrujados, acabaron los pendejos. Sí, sí, exacto, ¿no? Si toman malas decisiones, fue que están embrujados. ¿Cuántas personas? Entonces, en México lo que necesitamos son como brujas como esta que curen a todos los mexicanos. ¿No? ¿No? Claro, entonces... Y esa es la razón por la cual, una de las maneras por las cuales también invocan a estos espíritus, ¿no? O sea, les dicen, bueno, o sea, vas a hacer esto, te voy a mandar aquí a hacer esto, esto y esto. Dice Zuni, oye, el mafián ya no te dejó ganancias y ahora le tiras a cualquiera. No, imagínate, no me tiraría a tu mamá, qué pinche asco. Tu recompensa va a ser lo que jales de ahí. Y yo también, aparte, te ofrezco cosas, ¿no? Ya sabes, o sea, no necesariamente, este, te digo, pero, por ejemplo, yo podría también... Dice Josué Alderete, Fofo Márquez vibró bajo. Oye, puede estar que lo embrujaron a Fofo Márquez, claro. Por eso ya están las pendejadas. Claro, claro, puede estar embrujado. Mira, el lomo plateado, ya fueron todos... Uy, están hablando de ustedes. ¿Qué tan miserable debe ser la vida de alguien que se la pasan criticando a todos? Yo no simpatizo con Fofo, ni mucho menos, pero es de pena ajena hacer videos criticando a alguien más. No es exactamente a alguien más, es gente estafadora, es gente charlatana, o sea, no es como, pues, estuvimos criticando tal vez algún candidato político. No, es gente charlatana, gente que se burla de ti, de la gente que te rodea. O sea, si para ti está bien eso, o sea, en otras palabras, entiendo que prefieres que la gente se burle de tu inteligencia, a que nosotros te estamos enseñando por qué estos cuatros son ridículos. O sea, es simple. Estamos diciendo por qué son ridículos, por qué lo que están afirmando no funciona. Si tú quieres verlo como una crítica y te lastima y te duele, debes revisar algo, está mal contigo. Y de hecho, lo que estamos demostrando aquí es su conducta y lo que dicen. Aquí la gordita esta demostró que es una charlatana completa. Sí, les dijo muchas veces. Sí, ella solita. ¿En dónde está lo malo? ¿En dónde está lo malo? Dice Zuni, güey, los políticos no son charlatanes. El güey con el que colaboras de gorrito estúpido no es ridículo. Pero, güey, los políticos no son el güey con el que colaboras de gorrito. ¿Es mujer o este hombre, este Zuni Zai? No sé, no sé, ya le perdí. A ver, no, te lo voy a preguntar a las cartas. Oye, qué raro. Explícate mejor, porque no te entendimos ahí. No entendimos. A ver, vamos a regresar acá, porque parece que le está doliendo a los cepoños, ¿eh? Le está doliendo. Integrarme a una de estas cosas y no necesariamente hacer cosas malas, ¿no? Aunque sí sería relacionada con entidades de baja vibración, no necesariamente sería para hacer algo malo. No todas las personas que se relacionan con entidades de baja vibración son para hacer algo malo. Pero, ¿no el simple hecho de desequilibrar la balanza ya es algo malo? Pues, es que sí, no, porque no es que ellos, no es que tú a la fuerza lo invoques. O sea, hasta donde, lo que yo entiendo, por ejemplo, sé que algunos, o sea, por ejemplo, los que van a los cementerios a buscar, le preguntan, ellos tienen libre albedrío desde donde están. ¿Cómo hacen eso y cómo otros no pueden hacerlo, ir a hablar con los muertos? No, pero, o sea, siempre a conveniencia, ¿te fijaste? O sea, les pueden preguntar y si les quieren les responden y si no, no. Ah, sí. No, no sé, o sea, no son congruentes. Sí. Ok, y le preguntan, oye, ¿quieres colaborar? Y si acepta es cuando se lo jalan, no nada más van random. Ah, imagínate cuánto se lo jalan sin ir a preguntar al panteón. Pues, para que veas, mira, ahí está la, o sea, no tiene sentido nada de lo que dice la señora, ¿eh? Dice que cuando, si les contestas es cuando se lo jalan. Y todos estos se están haciendo mal, todos los que no van al panteón y se lo jalan. Y eligen. ¿Quién lo haga? Está haciendo remal y ahí es cuando. Ya ves, ya ves, quien lo haga sin ir a preguntar al panteón está haciendo remal. Están las consecuencias súper negativas, ¿no? Pero se le pregunta al espíritu si quiere trabajar contigo. Ah, se le pregunta, ¿quieres trabajar conmigo espíritu? O sea, no es nada más así. ¿No se supone que van y los someten? Pues dijo que los de baja energía, sí, que los, sí, sí, hemos escuchado eso, ¿no? Que los someten. Ahora dice que tienen libre albedrío. Reírse, carcajearse de los charlatanes es malo. Atentamente cualquier charlatán. Es que es curioso cómo defiende la gente a estas personas. O sea, no crean, también es curioso, también es algo de investigación. O sea, ¿qué nivel de estudios, qué nivel de preparación tiene la gente que lo defiende, no? Es eso a lo que también resulta preocupante defender charlatanes, porque indudablemente estás también defendiendo criminales de alguna manera, porque son gente que son estafadores. Por ejemplo, yo cuando subo ahí videos o fotografías de charlatanería y la gente me dice que Envidia tiene más números que tú, etcétera. Y yo le digo, sí, sí, pero ¿y qué opinas de que dijo una pendejada? ¿O qué opinas de que dijo que esto era real y es falso? Y ya no me contestan. Exacto. O sea, hablaban, por ejemplo, del charlatán mayor que es Javier Maussan. ¿Cómo hay gente que lo defiende? Y ahorita con lo de las gomias, hay gente que tú dices, güey, ¿en serio puedes defender esas chingaderas? Realmente, ¿a qué fuiste a la escuela si es que fuiste? O por lo menos no has vivido, no has tenido un poco de sentido común. Yo sé que hay gente que nos mueve en las cosas. O sea, me refiero, hay cosas que, eventos, temas que nos encantaría, pero no porque nos encante van a ser reales. ¿Sí? Es de fácil. Vamos a terminar ya el último comentario. Nos vamos porque ya se pusieron locos los feponianos. Ay. Me dan miedo, me vayan a embrujar tú. Ay, ay, ustedes no creen en nada, dan pena ajena, envidiosos. A ver, estos espíritus con los que trabajan, por ejemplo, los muertos, literalmente son personas fallecidas. Mira, dice Christopher, el fepo pone de portada a una bruja bien mami y luego ves el video y es una gordis, es su tía gordis, dice. Que utilizan, pero no siempre, también hay otras entidades, ¿cierto? Sí, sí. Estas otras entidades, ¿para qué tipo de trabajo se utilizan? Usualmente son las entidades que enferman gente que... O sea, tal cual para matar. Y son las que se utilizan en... Obviamente ya son prácticas de magia. ¿Y cómo ella se comunica con esas entidades, no? O sea, ¿cuál es el proceso? No te lo va a decir, es secreto, para que tú no lo vayas a hacer. ¿Tú no entiendes? Hablan de los espíritus como si los conocieran toda la vida. Muchísimo más avanzadas. Sí. Difíciles. Más que avanzada, muy oscura ahora sí en el sentido, ya sabes, de que pues no me importan las consecuencias de lo que venga, ¿no? O sea, alguien que no tenga escrúpulos va a hacer ese tipo de magia. Te digo, no todas las personas que trabajan con entidades de baja vibración necesariamente lo hacen para hacerle daño a alguien. ¿Y para qué lo utilizarían si no es para hacer daño? Simplemente es para conocer la naturaleza, porque ¿cómo combates algo que no conoces? ¿Cómo te proteges de algo que no conoces? Me explico, a veces es para la misma protección. Y justo también como un mecanismo de defensa, yo, si tú a mí no me haces nada, la entidad no te hace nada, pero si tú me haces daño, o sea, te va a rebotar lo que tú me hagas al doble o al triple, ¿no? Y muchas veces también para eso es para tener mucha protección principalmente, ¿no? Sí. Pero no necesariamente para ir a hacer algo a alguien de que voy a buscar a una víctima, sino que... No, no, no te mueres, te mueres y tu destino va a ser defender a la gorda. Ándale, ándale. Y ¿cuál es tu destino, güey, me morí? ¿Qué te vas a dedicar? ¿Cuál es tu especialidad como fantasma, como espíritu? Ah, pues fíjate, como soy del bajo astral ahí, tranquilamente, pues me van a usar para magia negra y además soy negro. Dice, madre, se nos va a rebotar nuestras burlas, dice Andrés Posada, nos mandó cinco dólares, dice, saludos, saludos, mi amigo. Ya estamos por terminar, ya, el último comentario, ahora sí. Si me dañas, si tú buscas dañarme, pues yo tengo acá este refuerzo. Ay, cómo... Y también tu refuerzo me la pela. Tengo mi refuerzo, mi barrio me respalda. Ay, cabrón. Imagínate... Si tu espíritu está para atrás, significa que tu espíritu te respalda. Si el espíritu está... es negro, es negromancia. El fofo, ves que tiene sus guaruras, pues también le faltó un guarura, un respaldo espiritual. Sí, te acuerdas, el trejo decía que tenía sus guaruras, sus guardaespaldas espirituales. Me protejo, me protejo, me protejo, dice, Cos. 71. Es un poco también, digo, depende. Te digo, ya las intenciones, yo tengo mis propias intenciones en mi práctica y hasta ahí, ¿no? Pero depende de las intenciones de la persona. ¿Y estas entidades se manifiestan? ¿Cuáles? Estas entidades que no son humanos, cuando estás haciendo algo para estudiarlas, entenderlas, ¿se manifiestan? ¿Se manifiestan en esta realidad? ¿Se manifiestan en esta realidad? A ver, ¿qué dice? Yo creo que es desde el astral todo. Ok. Te voy a contar. Que por el astral hablan. Se comunican por el astral. El astral quizá donde quede. Voy a contar dos cosas rápidas. ¿Qué tan astral queda el astral? Cuando fui, de hecho, hoy que estamos grabando esto, en una semana, el próximo fin de semana es la misa negra en Catemaco. Hace un año, cuando fui, digo, ahora, nada más por si se lo preguntan, no fui porque, o sea, sí me invitaron, sí me invitaron. Sí queríamos saber. Y dos razones muy importantes por las que no fui. La primera es porque, la más importante creo yo, porque me invitaron hace poco y, pues, o sea, la verdad es que es muy difícil como que, este, sí, no, ahorita, mira, aquí, abro el colchón, saco un montón de dinero, compro boletos de avión, y me pongo, así, pues, no, o sea, no se puede, ¿no? Y, este, y no me gusta ir con esto de que yo te pago, este, tus viáticos, yo te pongo tu, esto, porque no me gusta que a mi persona la utilicen como un medio de promover un negocio. Anda, güey, dice. Ay, güey. No va, no va a promover a los brujos de Catemaco, este güey. No, para nada. No. Este sí tiene dignidad, no como aquel que, que recomendaba y luego los, este, recomendaba. Bien por ti, Feponio, bien por ti. Pues con eso terminamos, ¿no? De que Fepo no le quiere dar publicidad a negocios. O sea, ya no se refirió a los brujos poderosos. Lo utilicen a él, porque ya es bien pinches famoso, güey. Oye, pero sí le da la oportunidad a la gordita mentirosa bruja, ¿no? No mentirosa, simplemente no sabía nada. No se está contradiciendo de que no quiere que su persona sea utilizada para promover negocios, porque la gordita tiene un negocio. Ella dijo hace rato, ya me pagaron, ya se chingaron. Así es. No, y se demostró que todo lo que decía estaba, pero lleno de contradicciones. Y finalmente, donde empezó, volvió a darle la vuelta, pero, no sé, o sea, los dos llenos de contradicciones. Mira, YouTube todavía, todavía está con sus patadas de huevo. ¿Quién dice eso, YouTube? ¿Sabían que el verdadero ignorante lo dice? Y lo que, y lo que es peor, me vale pito. ¿Sabían que el verdadero ignorante se ríe creyendo que él tiene la verdad sin investigar ni vivir nada? Y solo se la pasa burlándose con ese, con ese dos de los otros que han vivido cosas diferentes. A ver, YouTube, no sabes, no me conoces, no sabes lo que he vivido. Tuve mi pinche idea de dónde me he parado buscando estas pendejadas, güey. No tienes la más remota puta idea de dónde he estado, güey. Y tengo fotos, y tengo lugares, y los pinches brujos, y estos me conocen, y tú lo sabes, y aquí lo han escrito, güey. O sea, conozco a la mayoría de los verdaderos, estos pendejos que están sacándose estos güeyes, son puros pendejitos, güey. ¿Cuántos años tienes, César, dedicándote al fenómeno? Ya más de 30 años. Más de 30. Y tú, tú lo has visto, tú veías mis revistas de Contacto OVNI. Claro, claro. Desde los años 90. Entonces, que a mí no me vengan con sus mamadas de que, gente ignorante, güey. Si te lo digo es porque ya lo he vivido, güey. No te voy a decir que estaba igual de pendejo que tú, porque yo al menos sí he sabido escribir. Pero. Obviamente sabemos el negocio que es, y sabemos, pues, los involucrados, y todo lo que tenga que ver con eso. Pues, si de esos todos los pinches días estamos pendientes. Pero este morro nació ayer y el güey ya viene a dar cátedra. Sí, cabrón. O sea, y yo te puedo, incluso, en algunas de esas super evidencias, las podemos reproducir y lo hemos hecho. Así que, a mí no me vengas. O sea, yo te estoy diciendo la experiencia. Es una experiencia de más de 30 años y de estar en chinga, no como otros. O sea, de que, ay, güey, yo soy dentista y me dedico nada más a esto. O soy este doctor y de repente, o soy este cualquier cosa. Y soy arquitecto y por hobby me dedico. No, güey, siempre hemos estado aquí en este pinche desmadre. Así que, a mí no me vengas a decir que no conozco, güey. Y otra cosa que sé es que tú, lo que hayas vivido, no lo puedes demostrar ni nada. Y que si viste ovnis y la chingada, me vale pito, güey. No lo puedes demostrar, no puedes demostrar que eso que viste es extraterrestre. En serio, que no puedes, ni nadie lo hará. Pues la gente creerte, pero no, no puedes demostrar. Así que no vengas con tus mamadas, güey. Ahí está, ha hablado el máster César Buenrostro y esto ha sido Magia Negra y Charlatanerías en nuestro episodio de los lunes de Ufolocos y Loquitos de lo Paranormal. César, mañana, 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 la magia negra, güey. ¿Eh? ¿La bruja negra? ¿Quién? La magia negra que hablamos hoy. Ah, sí. César, mañana, sí estarás para poder. Sí, mañana lo vemos. Mañana nos vemos en la noche y vamos a ver en qué, en qué cae este desmadre de los, de la entrevista del FEP. Súper encuentro, mañana cambia el universo. Dale, pues, César, buenas noches a todos y toda la gente que está en Instagram, en Facebook, en YouTube, en el canal de César Buenrostro. Les mandamos un abrazo, gracias por el apoyo y sobre todo por el cariño y gracias, gracias por escucharnos, por vernos y por pasar un rato súper agradable, porque esto es mejor que los comediantes. Termina en la primaria, YouTube, termina en la primaria, YouTube, te va a hacer mucho, mucho bien. O bueno, no le acabes, güey. De todos modos, estos güeyes viven de gente como tú que se los defiende. Pues, exactamente, exactamente. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Hasta mañanita. Oxlack investigador presenta. ¿Tú sabes cómo quitarles esos espíritus? Genómenos para los hombres. Uforo. Fíjate que sí, sí. Voy a quitar esto. Criptosología para psicología. ¿Sí? Pero un niño cajito y con unos ojotes, ojotes. Y mitos, mil dientes. Crece, demonio, cero. Crece, demonio, cero. Crece, demonio, cero. Los espíritus malos son almas en pena que no pueden responder. Y aquí es una gran bola. Me llamo Oxal, soy de Moria. Ustedes le llaman Ganimos, una lámina pública. ¿Pueden? Encuentenlo. 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 Yo te ofrezco ahora en mi trabajo. No.